¿Cómo estás por ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Mi gente, vamos a Japón. No estamos muteados, empezamos un stream y no estamos muteados, esto es increíble, esto es increíble. Creo que Steve es la primera vez en la historia de las noches, que arrancamos perfectos, sin estar muteados, y es que no es para menos, porque tenemos una mesa final increíble, Super Millions, un martes más, siempre con la cita, y bueno, la verdad que, como siempre, bastante contentos, quedan cuatro minutos para arrancar, y ya digo que tenemos una mesa muy, muy interesante, Steve, cuéntame. Brutal, brutal, los jugadores que tenemos una vez más aquí, repite Filbord, mesa final, Fabiano Kowalski, que hizo mesa final la semana pasada, pero no le fue muy bien, hoy viene como chip leader, y vamos a ver si puede alzarse con la victoria, ya sabes que eso de empezar primero una mesa final siempre es complicado, ¿verdad Alberto? Siempre es complicado, es cierto que ahora mismo tienes esa ventaja, que puedes elegir no solamente el stack, que eliges, no eliges ser chip leader, pero entra como chip leader, pero también puedes elegir la posición, y eso puede marcar mucho la diferencia para chip leader, así que ahí tenemos a Filbord, que entra con cinco millones y medio, y bueno, intentando hacer ese back-to-back que hizo la semana pasada, pero no lo va a tener nada fácil, nada fácil. Auténticos jugones. Aunque tiene un fueguecito, ¿eh? Te doy cuenta que tiene el 32 con fueguecito, que parece un soletillo, ¿eh? Como un solecillo, así, ¿eh? Atizado, ¿eh? Atizado la burbuja, atizado la burbuja, sin ninguna duda. Tenemos auténticos jugones por aquí, Alberto, porque le sigue de cerca Dimit Ardánchev, más conocido como Kul, en las mesas online, que seguro que te sonará ese nick, no tengo que decirte nada. Bueno, suena bastante. Y tenemos también, también, también por ahí a Yuri Martins, aunque viene en última posición, ¿eh? Y Zivileleski es Yuri Martins, the nerd guy, el nickname del brasileño, uno de los mejores jugadores del mundo, y ojo porque ya está por ahí Treco con esos tres meses tercero, ya tienes emblema azul, Treco, ese es el que mola, ya eres diferente al resto. Sí, bueno, y aquí en Bankais, ¿eh? De momento ya digo que Filbord es el que lleva la voz cantante, pero yo sé que tú no has apostado por el chip leader, ¿eh? Yo sé que tú no es tu bancaje. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero yo digo que tenemos jugadores de una índole internacional impresionante. Y bueno, pues vamos a ver cómo queda la cosa. A ver que arranque ya, quedan dos minutitos. Es que... Dos minutos estamos apretando ya. Vivo feliz, ¿eh? Vivo feliz, ¿eh? Así que mientras tanto mandamos saludos a todos lados, a Chile, a Perú, a Argentina, a Priego de Córdoba, a todos lados, Steve. Sí, señor. ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos los que vais llegando por ahí. Muchas gracias por estar un martes más con todos nosotros, disfrutando del mejor torneo online del mundo cada semana, aquí en GG Poker, en la sala número uno del mundo de poker. 10.300 dólares de inscripción. Y pasaron por caja, pues, 217 jugadores. Adrián Mateos fue la burbuja pura de este torneo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Alberto, seguimos con el análisis de la mesa, porque podemos ver a Jojo Ukimainen, un auténtico jugón, y a Thomas Mulocker, Wushu TM. Son dos jugadores que yo seguiría muy de cerca porque pueden dar la sorpresa, ¿eh? Para mí son dos auténticos cracks. Sí, al final, a ver, estamos hablando de que Jury, aunque venga con Supercorto, Jojo Ukimainen, Danchev, son todos jugadores que pueden hacer bastante locura. El que no tenía yo bien localizado es el señor Colarius, ¿eh? Es del año 78, cuidado, ¿eh? Un cuarentón. Bueno, justo yo diría que el ruso Colarius seguramente sea el jugador más flojo de la mesa. Tampoco sé quién es Tim Duncan, Alberto, no conozco a Tim Duncan. Smile de Giro es un típico reg, gran jugador, y creo que los dos jugadores más desconocidos son estos dos, ¿no? Tim Duncan y Colarius. Sí, ya te digo, además el típico jugador que es de 45 años, todo el mundo sabe que la decadencia empieza a partir de los 30, pues este hombre lleva 15 años decayendo. Oye, pero aquí lo tenemos, ¿eh? Mesa final de un Super Millions y con un stack bastante interesante. La mitad, por supuesto, del chill leader, pero eso está a punto de arrancar 18-17 segundos y directamente, pues, a la selección. Sí, como siempre comentamos, para el que no lo sepa, las mesas finales de Gigi Poker tienen una característica muy especial, aunque son varias, pero la más interesante de todas es que cada jugador elige la posición en la que quiere sentarse al comienzo de la mesa, como podéis ver. Empezamos desde el Mark Solstack hasta el chip leader. Veremos. El primero va a ser Yuri, el jugador brasileño, que va a ser el encargado de moverse por primera vez y vamos a ver qué decide hacer. De momento, 9 segundos para tomar la determinación. Parece ser que ya ha elegido algo y vamos a ver qué decide. Parece que no, ¿eh? Va a quedarse ahí, va a hacer la de no toco. Pues mira, parece ser que no se mueve, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, como dijo el poeta. No quiere moverse. Así que vamos a ir, ¿eh? Tim Duncan, el jugador no luego. Pues vamos a ver, de momento sigue pasando el tiempo y parece ser que tampoco quiere hacer cambios. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí que lo hay, sí que lo hay. Cuidadito porque cambia por el chip leader, pues deja a Filbord aquí exactamente en el centro para nosotros. Al toque. Así que a ver si eso queda así. Smile de giro se ha cambiado al toque con Micolaitis y ahora le toca a Micolaitis. Ahora el Micolaitis, a ver si se la devuelve, ¿eh? De Gucci. Hoy viene de Gucci, hoy viene vestido. Mira, se lo cambió por Yuri. Ha dicho a Yuri fuera que este es el sitio que runea. Pues vamos a ver, pues a Yuki Meinem. Ahí lo tenemos con ese tiburón el Shark. 21 VP, pero fueguecitos. Viene de runear muy bien en esa fase final y directamente cambia con Danchev contra el ruso. Y bueno, pues ahora tenemos turno. Turno de Bushu. Para Bushu. Se la quita de Yuki Meinem. Pues ahí está. Hoy por ti, mañana por mí. Y Colairus. Precisamente el ruso, el desconocido. Colairus. A Tim Duncan. ¿Quiere cambiarse por quién? Bueno, pues ahí está, por Tim Duncan. El segundo clasificado ahora. Danchev, el penúltimo. Sí. Ahora Danchev tiene que elegir sabiendo que Filbord le puede tocar las pelotas. Así que ha elegido estar ahí un poco como alejado de él y ahora ver qué hace Filbord. Sí, claro. Y se lo cambia, pues al final siempre va a estar alejadillo, ¿no? Ahí está. Bueno, en posición, en posición. Ni lo ha dudado. Ha dicho Fabiano Kowalski, me voy a jugar la mesa final en posición tuya, Danchev. Vas a estar puteado. Lo siento, amigo. Es lo que toca. No, no, al final he estado un poco claro, ¿no? Al final siempre ha sido una dinámica en todas las mesas finales que hemos retransmitido y es que el cheerleader se va a poner normalmente a la derecha del segundo en fichas. Y bueno, pues directamente esto empieza. Ya empiezan a repartirse en las primeras manos. Y bueno, pues este Dama 10 a priori es una mano que no quieres jugar. No creo que lo haga el ruso. Así que de momento todo es fall. Y debería llegarle la acción intacta a precisamente a... A Philbert, que lo tenemos ahí en botón abriendo con este A3 off. Y ese solete, soletillo, ahí está rojo. A ver cuánto le duran los juegos. Al señor brasileño que ya está abriendo y Juki Mainem, que tiene una mano perfecta para defender con ese 7-8 suites de tréboles buscando el flop vegano. Vamos a ver. Pues mira, cuidadito. Madre mía, vaya primera mano. La primera mano interesante. Tenemos proyecto de color para el señor Juki Mainem y unas dobles muy interesantes para el señor Philbert, que aquí va a apostar sí o sí. Imagino que aquí está apostando un rango que te hará relativamente pequeño. Ahí lo tenemos, un tercio. Y ahora Juki Mainem, que puede optar por líneas agresivas, pero supongo que pagar le va a gustar, ¿no? Aunque también sabe que este Boar lo va a vetear todos los faroles. Pero mira, ¡din-don! Aquí yo creo que es interesante e inteligente hacer check-call con todo tu rango, gran parte de él. Contra un jugador que te va a apretar muchísimo en los AXX, ¿no? Entonces, bueno, cuando ligas vas a tener bastante valor. Vamos a ver, porque aquí Philbert teniendo el 3 de tréboles, no sé si se va a descansar por el check. A mí me gustó un poco más el bet. El 3 al final necesita protección. Pero mira, check-check. Y bueno, pues... Manu interesante. Este 10 no le va a gustar a Philbert, que sus dobles parejas se han ido por el retrete. Alberto, ahora juega con el 4 de la mesa Philbert. ¿Qué tienes? Pues un A, porque lo demás no juega. Pues aquí gana a los 5X que convierte en farol y a los 2X, que tampoco son muchos. ¿Por qué? Porque Yuki Minen aquí siempre va a defender muy de menos esas manos sweet y manos soft, como no lo haría en otro escenario donde no es una mesa final sin costa de confrontación. Así que vamos a ver, porque obviamente esto es un value bet. Supongo que utilizará algo como 400.000, eso es. ¡Grande, grande! Y ahora vamos a ver... Siete ciegas es el tamaño de la apuesta, Alberto. Pues vamos a ver si decide o no pagar. No juega con Kikker, pero bueno. Tengo hambre, Steve. Pues pídete un bocatita, un piripi. Sí, un bocadillo. ¿Tú sabes dónde está? Mira, el otro día pasé por una tienda que estaba al lado de Doña Inés, y es los mejores bocadillos que he probado en mi vida. Sí, señor. La tienda de Jesse, o sea, los mejores bocadillos que he probado en mi vida. Jamás he probado nada igual. Maravilloso. Pues se llevó el lote el querido Yuki Minen, Alberto. Y te digo algo, Yuki Minen que tiene esa bandera, que es un jugador finlandés que recordaréis por esa mesa final de los sombreros en el European Poker Tour. Este es uno de ellos. Un auténtico atizador. Pasaron cosas, ¿eh? Pasaron cosas ese día. Y bueno, pues en cualquier caso, damitas, pero antes hay cosas. Danchev tiene una mano que puede abrir. Es cierto que es el segundo, pero unas ocho suites es una mano relativamente buena para abrir, y más estando en el hijack. Y aquí pues Filbord, aunque sea contra el segundo, tiene que apretar. ¿Por qué? Porque tiene muchos faroles y obviamente damas es demasiado fuerte como para hacer solamente call. Pues las mujeres en la vida de Filbord, haciendo acto de presencia. Veremos qué hace Dimit Ardánchez con ese as ocho de tréboles. Muy buenas a todos los amigos que van llegando por ahí por el chat de Twitch. Gracias por estar aquí apoyando. Sí, señor. Un día más. Un día más aquí. Y quiero susurrar a Toni. Toni, ábreme, ábreme susurro. Susúrrale, susúrrale. Se lo llevó con las damas. El bono de Fabiano Kowalski. Y al loro, al loro, al loro, porque las damas han ido a parar a manos de Jokie Meinen. Y cuidadito, Alberto, porque tiene Jotas Nicolaitis. Y esto puede ser catastrófico. Bueno, aquí prácticamente no hay salida. Son 30 blinds. Hostia, has estado rápido hoy, ¿eh? Sí, sí, hoy estoy espectacular. 31, exactamente. 31, Alberto. No pasa nada. Está perfecto, 31. Bueno, está bien, hombre. Hay que redondear siempre. Siempre a la baja, por si acaso. Y bueno, pues ahí está. Esto va a ser un trivet de Jokie Meinen, que no hay ni cuota de qué va a ocurrir. Y de momento, pues, el turno para el señor Nicolaitis. Porque tiene que pensar si quiere empujarlas o no. Teniendo en cuenta que hay solamente... Bueno, hay un par de jugadores con menos estación. Pues le hace un trivet facilito, Alberto. A seis ciegas. No ha querido complicarse aquí Jokie Meinen. Y vamos a ver qué hace Nicolaitis, pero... Huele a que esto es Forbeth Puss, ¿no, Alberto? O puedes pagar mi cero. Sí, a ver, pero en principio no contemplo otro escenario en el que esté sobeando aquí las dos Jotas. Así que... Esto huele a pampacito. Y vamos a ver si cae el ganchito. O tenemos el primer eliminado del día. Vamos a ver, ¿eh? Me he comprado un reloj calculadora, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Que esté así. Para adentro, Alberto. Tenemos un límico. Las damas de Jokie Meinen contra las Jotas de Nicolaitis. Se puede cargar a un juego. Pues bueno, ríjate que todavía hay cartas pivote que le pueden ayudar. Pues ese nube no ayuda. Jotas y solo Jotas que necesita que caiga en el River. Y vamos a ver, Steve, un 4% que no se materializa, yo diría. No. Ahí está. Podría ser la Jota de corazones, ¿eh? Pero no lo fue. Dobladita. Uno menos. Al señor Nicolaitis. Pues nada, a las duchas. Le da tiempo de ir a cenar, ¿eh? ¿Y esto qué significa, Alberto? Saltito de premios para todos los que están en la mesa. O sea, se lleva... Es que ya que me ha dicho lo del bocadillo, me ha recordado mis bocadillos favoritos y ya. No se puede venir con hambre, hombre. No se puede venir con hambre. Bueno, 54.841 dólares para el noveno clasificado. Nos quedamos con 8 y tienen asegurados 71.120 dólares. Vamos a ver, porque esto... Uf, qué bonito va a ser. Pues sí, señor. Bueno, pues saludos a todos los que estáis entrando con la calma. Ya sabemos que hoy es un día tranquilo. As-5 contra rey-10. Aquí en un principio podría jugar check perfectamente el jugador ruso. Y aquí, pues, Moonlocker podría perfectamente convertir su mano en farol o directamente hacer check también, ¿no? Es un rey alto que, bueno, que al final te puedes cobrar tu equity. El hecho de que haya un mínimo de coste de confrontación siempre implica, ¿no? Que puedes tomar líneas un poco más pasivas. Así que de momento check check, le cae el 10. Y es una carta que, bueno, puede utilizar como value. Aquí el rey cuenta como kicker. Así que sí que es interesante apostar ya for value. Así que imagino que algo apostará, aunque sea una pipilla, ¿no? Una cieguita. Mira, pues no. No quiso protección, Alberto. Ese rey le tenía bastante, bastante tranquilo. Y ahora Colairus, que tendrá que ver si puede llevar ese as-high al showdown. Me imagino que se la puede rascar aquí, ¿verdad? Con el asalto este igual... Bueno... Una cieguita, una y media... 90.000 puntos... A Saisin grande igual sí que se lo puede rascar más que a Saisin pequeño. Pues dos ciegas. Dos ciegas es el tamaño que apuesta. Está en bote de tres. Y ahora a pensar con asalto Colairus, que se tira rápido, ¿eh? Ni lo duda, dice yo. No pierdo nada. Bote para Thomas Mulocker, más conocido como WushuTM en las mesas online. Aunque aquí, claro, tienen el nombre completo. Un bicharraco. Bueno, pues Danchef otro bicharraco abriendo a dos cieguitas con as-10. Mucha mano, ¿eh? Mucha mano por aquí. Dieces, nueves, as-10, as-jotas de picas. Ojito, cuidado. Porque si aquí Jokimainen paga... Pero sí, ahora Yuri puede decir, joder, hay medio millón de puntos. Es la mitad de mi stack en el centro. Sí. Casi nueve ciegadas. Hay dos puntos importantes, ¿no? Que Filbord y Jokimainen son los que tienen el rango de Colcalf más amplio. Entonces aquí Sobeard es un forradón. O sea, yo no contemplo otra cosa que sea Irolin. Ten en cuenta que muchas veces te vas a robar el bote y vas a ganar un 50% de tu stack sin varianza. Y as-jotas de suficientemente fuerte como para hacer ese movimiento. Pues ahí está, para adentro Yuri, The Nerd Guy, uno de los mejores jugadores del mundo. Y a Filbord, que tendrá que pensar si quiere pagar aquí en el sándwich. O sea, lo que tiene que tener claro Filbord es que el rango de Jokimainen es más corto. Así que Filbord aquí va a pagar, ¿no? O sea, Jokimainen va a foldear muchísimas manos. Pues tenemos flip por la vida de Yuri. La Jota, cuidadito porque todavía hay cartas pivote. Ese 8, cuidadito, 9 y 10. Le valen los 9. Un 11% para que Filbord se cargue a Yuri, pero no. Sale un 4 en la siguita. Carta completamente inocua y eso significa Double Up. Y con el Double Up significa que el señor Yuri, uno de los mejores jugadores del mundo para muchos. El mejor brasileño. Pues se dobla y cuidadito con este con stack. Que puede hacer mucha, mucha pupita al resto de jugadores, Steve. Espectacular lo que se viene por delante con esta doblada de Yuri. De Nerdguy, uno de los mejores jugadores de póker del mundo. Y claro, ahora ya tiene 40 ciegas, Alberto. Aquí puede pasar de todo, ¿eh? Como nos gusta. Muchas cosas. Como con esta mano, ¿no? Con este rey-dama por parte de Moonlocker. Que igual solamente se queda el quiero. Vamos a ver, porque el stack ahora de Team Duncan es bastante complejo para jugarle. Y bueno, pues decide hacer call. Aquí le dan buenas odds a Danchev. Imagino que no va a desechar su mano. Es un call bastante sencillo. El 7-8 off entra dentro de lo que podría ser. Pero mira, directamente le abandona. Sí, no ha querido saber nada. Cree que el rango del OR y del call caller puede tener 8 y 7 mejores que el suyo. Por lo tanto, no quiso meterse en jardines aquí Danchev con ICM. Y vamos a ver qué pasa en esta mesa en la que ninguno de los dos ha conectado, Alberto. Team Duncan que se puede apoyar, pero también hay que andar con precaución en estas mesas, ¿verdad? Pues efectivamente. De momento apuesta a continuación. No sé si va a flotar una. Es justita. Tiene dos overcar. Tienes ese backdoor de posible escalera. ¡Ay, Steve! La mítica flotaera. Yo creo... Yo me decanto más por el fall, sinceramente. Pero bueno, uno le paga, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Uno le paga. ¡Ocho de diamantes! Team Duncan ya parece que se queda por perdida su mano. Aquí supongo que una vez que haces call quieres vetear todo rango siendo un unlocker a tercio. En Sizing pequeño. Creo que es bastante sensato e inteligente. Para tirar a ciertas overcards, como puede ser a S10. Y bueno, pues ahí está ese tercio. Que creo que le va a salir bien porque no es de las manos que quiere tener aquí Team Duncan a la hora de bluffcachear. Y más teniendo en cuenta que su rango percibido es súper, súper estrecho. O sea, es la peor mano que tiene con diferencia. Porque si está abriendo a nueve suited ya ha ligado algo, ¿no? Así que... ¡Brutal! Un call instantáneo. ¡Brutal! La varita mágica que salga aquí el vuelo de Thomas Bullocker, Alberto. Para robarle la cartera a Team Duncan. Uno de los jugadores seguramente más desconocidos de esta mesa, ¿no? Junto con Colairus. Así que... Vamos a ver cómo continúa la acción. As-Rey para Filbord. Y Yuri que le abrirá ese 7-6 de treboles. Pues ahí está. La apertura que es obligatoria. A dos cieguitas. Y Filbord que imagino que tomará la línea de... Bueno, de 7 blind, ¿no? 420.000 o algo así. 420, 440. Vamos a ver qué decide hacer el jugador brasileño. Lo que está claro es que va a cirvetear. Aquí no hay tutía. Ahí está, 450. Buena galleta, ¿eh? Cirveteando largo aquí. Botón contra Big Blind. No le quiere dejar... Está siendo muy habitual, ¿eh? Está siendo muy estándar el... Ampliar un poquito el sizing a la hora de cirvetear. Y más cuando hay coste de confrontación. Ahora quiero ver si paga, ¿no? Porque son manos de a priori call. Pero quiero ver sin coste. Eso es. Si el coste está pagando. Pero obviamente el coste es el que manda aquí. Y es el que dice que no. Que no paga, ¿no? Que directamente abandona. Asjota para Tim Duncan. Que volverá a intentarlo. Y esta vez parece que nadie le va a oponer resistencia. Está meditándose a abrir. No sé qué está pensando. Realmente aquí va último. O sea, necesita... Aún así, el Open Push me parece bastante luz todavía para esas ciegas. Sí, son muchas ciegas. Y más en esta mesa. O sea, yo creo que... La de Farol, Open Race Fall. Creo que es bastante sensato e inteligente. Así que bueno, ahí lo tenemos. Nunca gusta, ¿eh? Alberto, hacer Open Race Fall en las mesas finales. Y menos cuando vas último. Dices, ya me van a hacer otra más. Pero bueno, hay que... Pero lo que está claro es que cada vez hay más. Cada vez se dejan menos situaciones al azar. De hacer Open Pushes. 13, 14 blinds. Y la verdad que... Bueno, que bastante interesante. Sí, señor. Pues Mulocker que tiró este Dama 10 aquí en primera posición. Tiene a muchos jugadores por detrás que le cubren. Concretamente a 3. Así que no quiso problemas. El turno es ahora de Yuri con el Dama J. Un poquito mejor y una posición mejor. Pero también está dudando para abrir, ¿eh? Al final lo hace. Y la mano que llegará hasta Jokimainen con ese rey 5 de pica. Sencillo grande. Pues ahí está. Es una mano que a priori iba a defender. Y pregunta por aquí. Después de esta mano te respondemos. Y cuidadito porque proyectos que tienen ambos. Uno tiene el proyecto de escalera. Y el otro tiene el proyecto de color. Vamos a ver porque... Ya te digo que es mano. En la que te puedes cobrar la equity haciendo check por parte de Yuri. Teniendo coste de confrontación. Y cuidadito porque sale la pica, ¿eh? Colorazo para Jokimainen. Y escalera máxima para Yuri. ¡Ula, la, mona, mi! Vamos a ver, ¿eh? No me extrañaría nada que si Jokimainen... O sea, yo soy Jokimainen y estoy apretando seguro en este bobar. Sí, al final representa muchos 6X, muchos JX. No ha querido don quedar, ¿eh? Y aquí siendo Yuri, yo muchas veces... Que puede parecer una locura. Me seguiría dando check. Es cierto que tu mano necesita protección. De ciertas picas. Pero alguna vez te puedes dar hasta check. Pero bueno, ahí está apretando fuerte. Y cuidado porque a este sizing... Jokimainen, claro, cuando es sizing grande, no creo que quiera raisear. En un principio. Pues le paga 6 de picas y esta es escalera de color, Alberto. Escalera de color. Eso sí, la de por debajo. Ha caído la peor para Yuri. Siendo Jokimainen no me gustaría el check. Me gustaría mucho más el dunk. Porque creo que muchas veces incluso los reyes... Bueno, el as... Straight flash, baby. Perdona, Alberto. Por ejemplo, Steve, el as de picas se puede dar check perfectamente. Porque hay escalera tanto con el 5 como con el 10. Sí. Entonces, yo prefiero donkear siendo Jokimainen. Y si donkeas con el 5 de picas y te pusean... Pues abandonas. O bueno, pagas, pierdes y que te caiga el jackpot. Explota el as de picas. Colo contra el escalera de color. Aunque creo que el jackpot en GG me parece que tiene que ser con tus dos cartas. Dos cartas en vano, sí. Pero no sé si hay jackpot aquí en torneos. Creo que es en CAS solo, ¿no? No, no. Solo en CAS. Bueno, los jackpots de GG que son espectaculares. Ya sabéis también que están los de los bounties. ¿Te han caído dos en CAS? Joder. Pero también están los de los bounties. Que hay bounties... Cuando eliminas a un jugador en cualquier torneo que tiene lo de 1 million jackpot bounty, te puede tocar un pergamino cuando lo eliminas. Y en ese pergamino hay un premio jackpot especial que puede ir por 30, por 50 o por lo que sea el premio estándar. O hasta un millón de pavos. Increíble lo que tiene GG Poker. ¡Tribet push! ¡Squiz push! ¡Squiz push! ¿Puedes pagar aquí? ¿Yokie mine? Al final, bueno, son bastante ciegas todavía. Sí, sí. Parece que no, pero son ciegas. Estamos en 30.000, 60.000. Recordamos que aquí en GG Poker las ciegas suben cada 20 manos en esta mesa final. Y no por tiempo. Por eso veis un reloj con 8, 7, 8, 6, 6, 7, 7, 7 en cada jugador. Es un reloj de ajedrez, Alberto. Y esta es una de las características más peculiares de las mesas finales de GG. Y personalmente, a mí me encanta porque hace que, ¡pum! ¡Al turrón! Te dejes de tonterías y te dejes de tanqueos excesivos, ¿verdad? Claro, totalmente. Al final, eso, que el tiempo que se utilice, que se utilice un tiempo para pensar de verdad. Y bueno, pues aquí imagino que el ruso pagará. Hacer solo call supongo que es bien. No me gusta convertir mi mano en farol y creo que es un número que juega bastante bien en 3bet pot. Y bueno, cuidadito, ¿eh? Mano interesante porque... De momento el que lleva la iniciativa es el que menos tiene. Sí, señor. Pues las Jotas que colcalearon desde MP a UTG. Abrió Mulocker con ese 10-9 de tréboles. Y ahora Danchev que va a tener que decidir. Check, check de ambos jugadores. Y el as en la mesa. Nunca quieres ver el as, ¿eh? Cuando tienes una overpair de este estilo, ¿no? O sea, una pareja grande. Porque check, check, check. Y bueno, y se le abre proyecto de color. Y aquí imagino que Colarius quiere seguir haciendo check. Que al final el as no tiene kicker y tampoco necesita demasiada protección de nada. Y aquí con los tréboles imagino que sí que quieres apretar. Y supongo que aquí Busu utilizará... Pues ahí está, Seifen grande. Ahí lo tenemos. Pues apoyándose en que es el agresor en primera posición, Alberto, utiliza un tamaño grande. Aquí Colarius puede hasta sufrir, ¿eh? Porque sabe que su as es un as que puede ir bastante frito contra algunos SX que chequean de Mulocker. Sí, lo bueno que tiene es que tiene plusvalía, ¿no? Es decir, el hecho de que le sirva el 4 y que en mayor medida también le sirva el 5, pues hace que pueda pagar de forma cómoda, ¿no? Y ahora, ¿qué? Ha ligado valor de SX a un Mulocker y veremos si decide chequear y olvidarse y quitarse de líos. O va para adelante, ¿eh, Alberto? Aquí puede pasar de todos. A ver, lo que está claro es que aquí en ruso tiene unas X. O sea, Zamas va a tener otra mano. Y no creo que se perciba el 9 con el 9, ¿no? No se ve ganador con el 9, ¿no? O sea, no puede tener el A6-5 de picas. Justo. Es que al final manos del estilo 4-4 y 5-5 nunca te va a pagar tortón en el TAR. Así que sabe que tiene unas X y es saber hasta qué punto lo va a tirar. Pero obviamente, cuando ganas un poquito de valor de Saudo, por si acaso... Sí, tampoco quiso hacer la de estamparse porque puede que tenga A2, A3, A6, A9. Puede tener esas dobles parejas y sabe que nunca las va a derribar. Por eso Mulocker dijo, mira, chequeamos y simplificamos la decisión. ¿Puede ganar alguna vez con 6-5? Bueno, no sé si 6-5 de trébol. Sí, había dos comos. El 6-5 de diamantes y el 6-5 de picas, que es lo que estaba pensando yo. Que pudiera... Pero es que la torta del turno es grande, Alberto. La torta del turno es grande. Sí, sí. Son demasiadas pocas manos y yo creo que toda la composición A6-X son A6-X que nunca va a tirar. Y le mandamos un abrazo al amigo Alberto Agume, que bueno, que ya está por ahí. Cuatro mesazos, Alberto ha suscrito aquí. Cuatro meses. Cuatro meses. Con sus días y sus noches, Steve, que es lo más importante. Y sus desayunos, meriendas y cenas. También algún almuerzo por ahí. Bueno, siempre hay que desayunar, no, porque yo no desayuno. Yo tampoco, tío. Pero siempre hay que, al menos, comer. Abriendo con los 6, Steam Duncan. Desde el botón, turno ahora para Thomas Mulocker, el bueno de Gushu TM, que va a tener que decidir si quiere meter agresividad o opta por la pasividad. Yo creo que es una mano más de call que de otra cosa. Y bueno, cuidadito porque tiene esa gap shot. Y bueno. Nadie tiene picas. De 100% cebet, yo diría. Sí. El agresor tiene que apostar aquí siempre, Alberto. Y respondiendo a nuestro amigo Jodem, que supongo que será nuevo en el canal, este tipo de replayers tienen bastante delay. ¿Estás escuchando una música? Vale, ya está. La música es la suscripción, sí. Entonces hay media hora de delay y entonces los jugadores no pueden hacer trampa por el hecho de que no saben lo que ha pasado hasta dentro de media hora. Entonces nunca se puede pasar. Pues está pensando mucho Mulocker, eh. Ante una apuesta de una ciega, se ha quedado ahí. ¡Apa! Sí, una paga. Aquí cuando veteas una ciega, una tiene que pagar con todos los proyectos. Y bueno, vamos a ver porque aquí siendo TeamDanker, igual sí que quieres barrelear otra con los 6, sinceramente. Vaya, vaya. Pues check, check, eh. Vamos a ver si farolea Mulocker porque, claro, cuando no te apuesta en el turn, sabes que hay muy pocas manos fuertes que no apuesten con doble draw, ¿no, Alberto? Proyecto de dolor. Puede tener algún tipo de, o sea, puede tener todas las manos en un principio, pero cuando hace check tiene algo de value, ¿no? Un rey X, incluso, dan más J, que son manos que, bueno, no sé si te van a bullcachear. Pues va a ganar TeamDanken, va a ganar con los 6s, no se veía ganador el noruego, pero se lo lleva. Vete una ciega en el flop y check hasta el river. Seguimos con 8 jugadores que tienen garantizados 71.120 dólares. Pelean por esa maravilla de 438.733 dólares para el ganador. Ah, bueno, y el amigo Joden se refiere un poco a la colusión, ¿no? A hacer colusión, ¿vale? Colusión es muy difícil que se pueda hacer y menos, y mucho menos en high stakes, pero por varios motivos. El primero porque hay un equipo de seguridad que analiza todo ello desde una forma muy estricta y con un margen de maniobra espectacular. O sea, son maravillosos a la hora de analizar la colusión. Y aparte, los mismos jugadores son conscientes cuando alguien hace algo raro, se nota y se recibe. Y nosotros mismos, si lo viéramos, viéramos algún movimiento raro que se ve muy claro, el equipo de GG lo analizaría y obviamente tomarían cartas en el asunto. O sea, la colusión, ya te digo que es algo que en high stakes es completamente imposible, pero completamente imposible. Y en cualquier nivel, porque ya te digo que cada vez las salas invierten mucho más dinero en esa seguridad, ¿no? Para favorecer seguridad al jugador, que por supuesto es muy importante y más jugando online. Estamos hablando de que aquí están los mejores del mundo, Alberto, ¿verdad? Son los mejores jugadores del mundo y por lo tanto no van a hacer ninguna tontería más que jugar y jugar y jugar. Aunque los mejores jugadores en este caso, yo qué sé, vamos a poner el ejemplo de Fabiano Kowalski y Yuri, ¿no? Los dos brasileños que tenemos en esta mesa. O sea, aunque tuvieran un culerazo entre ellos y sean amigos, se van a stackear y punto. Esto es Poker, aquí nos dedicamos a esto y las cartas dictaminan. Y es que ya lo hemos visto, o sea, pero ni una ni dos, ni tres veces. Lo hemos visto durante toda la vida que aquí no hay amigos. Aquí es cierto que todas las adaptaciones que lo hacen por ICM, movimientos lógicos y ningún tipo de movimiento extraño. E insisto, si hubiese algo, el equipo de GG, de Segurity, que es increíble, pues directamente estarían baneando esa cuenta. A3 de picas ahora para Team Duncan, otra mano que puede meter al OR Fall. Le hemos visto antes dudar con aquelas J-OF, pero con esta ha tardado bastante menos, Alberto. Apertura del noruego, que está bastante activo. Sí, esta vez tiene un poquito más de stack, le permite un poco más de margen. Y aquí Moon Locker, mano como siempre, ¿no? Complicada, que prefieres hacer call que hacer trivet y comerte cositas. Y bueno, pues ahí está. Y en un principio, Fillmore debería estar colcaleando. Pues se apuntó. Y nada para nadie. La agresividad para Team Duncan, el noruego que ha conectado esa bottom pair. Los nueves para Moon Locker. Pero una mesa con dos overcards siempre es peligrosa. Sí. Yo creo que esto debería ser una línea de triple check. Aquí Moon Locker. No sé si contra dos quiere vetear. Cuidado con las picas. Cuidadito con las picas. Bueno, muy interesante con las picas. Imagino que aquí ya Team Duncan sí que quiere apostar. Pues veremos. Veremos porque, claro, puede que Moon Locker aquí, algunos rey X, metal check. También puede tener algunos damas, algunas damas. Si apuesta teniendo mejoría en su mano y teniendo algo de showdown, sería un poco raro. Decidió chequear y Moon Locker que se vuelve a dar check. Check el 100%. Ahora mismo en Thomas Moon Locker que tiene la mejor mano. Veremos si alguien intenta algo raro. En principio parece que no. Pasividad absoluta. Team Duncan que tiene ese 3. Sacar valor del 3 es imposible. Y ahora Moon Locker puede o no sacar valor si quiere. Sí, sacar valor ahí es muy fino porque también puede tener Js y 10s que la jueguen así su rival. Así que hacer check es lo más sensato. Y bueno, pues interesante. Interesante. Bueno, Alberto, lo que hablamos todas las semanas. Siempre comentamos cómo están las cuotas por aquí, ¿verdad? Siempre comentamos, pues ya sabéis que dentro de GG Poker podéis hacer apuestas durante toda la noche del domingo, después de que se forme la mesa final. Y el lunes y el martes. Hoy esta mesa final es en directo. Por lo tanto, hasta el martes, antes de que empiece, podéis apostar por vuestro ganador. Y como siempre, ¿quién venía a chip líder, Alberto? Fabiano Kowalski, ¿verdad? Pues ahí está Fabiano. ¿Y a cuánto estaba? A casi 4. A cuota 3.28 estaba Fabiano Kowalski. El bueno de Filbord que venía líder. Segunda posición para Dimitar Danchev. Venía a cuota 5.6. Tercera posición para Thomas Mulocker. A cuota 8. Luego estaba el ruso Colairus a cuota 9. Smile The Hero a cuota 10. Mikolaitis a cuota 10. Yuki Mainen a cuota 11.7. 11 y ahora es el actual chip líder, ¿eh? Pues ahí está. Liderando esta mesa Yuki Mainen. Y te voy a contar algo, Alberto. Hoy he querido hacerme la del travieso. Hoy he dicho, voy a elegir 3 caballitos. Y he apostado 50, 50 y 50. He hecho 3 apuestas de 50 de entre los 9 jugadores que hay. Y he elegido a Dimitar Danchev, que le he metido 50 pavos a cuota 5.6. O sea, para ganar a 280. Le he metido 50 pavos a Thomas Mulocker para ganar 400. Y le he metido 50 pavos a Juki Mainen para ganar 585. Inversión total 150. Y si gana uno de esos tres, pues si gana Danchev me llevo 131 limpios. Si gana Mulocker 250 limpios. Y si gana Juki Mainen, el querido Juki Mainen, me llevo 435 pavos. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo estupendo, para pagarme, como siempre. Al final estamos buscando alternativas, ¿eh? Te digo una cosa. Alternativas al pobre, ¿eh? He perdido 50 pavos la semana pasada de no AC2 apostando por Adrian Mateos. Y perdí 50 AC3 apostando por alguien también, ¿eh? O sea, que ahora mismo estoy 100 dólares abajo, 150, 250 dólares abajo aquí. Ojo, que hoy me puedo resarcir, ¿eh? Cuidadito, porque era mano para Juki Mainen, precisamente, que tenía 9. Pero bueno, dobles para Kolarius. Y los 5. El jugador del 78. Buena música por aquel entonces. Tú, hostia, es que el 78, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos...? Que dices, hombre, que no estábamos vivos, señores. El que estaba pensando que estábamos vivos. Pero si soy del 92 y Alberto del 90. 89. Un poquito más, ¿eh? Te quito años, yo te quito años, Alberto. Te quito años. Es que tengo buen cuti, pero bueno, la edad es la edad. La edad manda aquí en Uganda, ya lo sabéis. Y bueno, pues check. Vamos a ver si Philbert sigue con... Bueno, no. Check no, fue Bet, perdón. Y bueno, pues bote para Kolarius. Que se coloca con 3.700.000 haciendo la magia. Convirtiendo, bueno, prácticamente en farol una mano de valor. Y bueno, pues otra manita más. ¿Qué se viene? Pues precisamente para Philbert, que no creo que abre ya porque no tiene el stack que le gustaría tener. Pero sí, sí que abre. Sí que se calienta. Y le va a salir bien porque Team Duncan tiene la peor mano del Texas Hold'em en ese 7-2 off. Sí, mira que es fea, ¿eh? Y esto no es una partida de cash donde quiere ganarse el bote extra. Pero lo enseña, ¿eh? Se tira y lo enseña. Dice, mira, no te defiendo porque tengo la peor, compadre. No ha sido un need, ¿eh? No ha sido un need. Los reyes para Kolarius. Los Cowboys acaban de hacer acto de presencia. Turno para Thomas Mulocker en primera posición. Que abre ese dama 10 de diamantes. Wushu TM, más conocido en las mesas online. Auténtica mesa de jugones. Es que aquí trae palomitas y disfruta. Porque estás viendo a los mejores del mundo en acción en el torneo más importante online de póker del mundo de todas las semanas. Es que es una locura lo que hay en GG Poker, Alberto. Semanalmente hacer un prize pool de más de 2 millones es una barbaridad. Pues mira, mira. Thribeteando con Ayrus. Y ahora Mulocker que sabe que aquí está bastante jodido, ¿eh? Este dama 10 suites a priori puede parecer una mano bonita para pagar, Alberto. Pero no, en mesas finales no quiere pagar Thribets con estas manos. ¿Cómo ha cambiado el póker, eh? ¿Cómo ha evolucionado? Cuando antes se veía meter cuartas, pagar, ver postflops. Ha cambiado todo. Y bueno, muy técnico todo. De hecho, hemos estado viendo las Triton, ¿no? Esta semana. Cómo nos han gustado, ¿eh? La verdad que... La verdad que son finales muy cortas, ¿no? De poco stack. Porque, bueno, al final ya digo que el póker ha evolucionado a algo mucho más técnico. No tanto postflop. Y para... Si el que quiera jugar postflop mucho, pues que se vaya a jugar cash, ¿eh? El que quiera stacks grandes a jugar cash. Se la lleva Jauke Mainen. Bote para el finlandés. Y suben las tiras, Alberto. Han pasado 20 manos ya. Nivel 33. En las próximas 20 manos jugaremos este maravilloso nivel de 35.070.000. Y luego ya subiremos a 40.080.000. Abriendo Smile The Hero. El A9 off. Diría que es la primera mano que juega nuestro querido Smile The Hero. Pues ahí está, la primera. De hecho, tiene 19 W pip. Eso significa que no está jugando demasiado. Y bueno, pues roba directamente. Le dan credibilidad. Y es que claro, son 2.170.000 que había en prize pool de este torneo. Así que genial. Dicemos, Raúl, que Amadi ha publicado que ha sido el viaje que más dinero ha palmado de su carrera. Bueno, es que son torneos muy caros las Triton. En final había torneos de 200, de 100, de 75, de 50, de 25.000 dólares de inscripción. Y meter bala. Sí, sí, sí. O sea, te pones a meter balas. Creo que el 200 y el 100 era entrada única. Ahí llevan 300.000, que creo que no hizo el TM. Creo que en el de 75.000 sí que metió varias balas, me parece. En el de 30, sí, en el de 30. Pues claro, al final se te va 600.000 o un millón en Bajings. Es que es así. Madre mía. Un millón de dólares en Bajings o por ahí. Es lo que tiene. Pues metiendo aquí Thrivet con las mujeres, el bueno de Tim Duncan. Vamos a ver Jokey Minen si mete una patita, no creo, porque no tiene margen. Así que supongo que será para Fall. Sí. Así que ahí lo tenemos al jugador. ¡Jokey Minen! No quiso jaleo. No quiso jaleo, Alberto. Bueno, 9 para Tim Duncan, que está muy activo, pero también es cierto que está recibiendo mano. Y bueno, vamos a ver, porque de nuevo le vuelven a dar a Busu el Rey Dama. Y a ver si esta vez se ve con un poquito más de margen para convertirlo en Farol. O decide otra línea que no sea la del Call. Puede hacer Thrivet, puede hacer Fall. Vamos a ver qué decide hacer. Pues ahí está, patita. Patita que te crió. Pues la Thrivetea y turno para Tim Duncan. Antes se la Colcaleó, ahora le ha Thriveteado. Cambiando un poco la frecuencia de este Rey Dama, Thomas Mulhocker. Y ahora Tim Duncan, que tendrá que decidir qué hacer con los 9, Alberto. Vamos a ver, porque dan ganas. No será por falta de ganas, que aprieta aquí. Y a ver qué decide. Pues pensando mucho el noruego, uno de los jugadores más desconocidos de esta mesa, junto con Colairus. Se acaba tirando, le roba la cartera a Thomas Mulhocker con ese Thrivet. Esa resubida de Farol. Y seguimos con los 8 jugones en liza. Dimitar Danchev ahora con las Rey de Corazones. Pero Yuri tiene unas 9 de diamantes. Veremos si Thomas Mulhocker se anima con él las 8 off. Pero este Dama J de Tim Duncan yo creo que es un Fall bastante claro, ¿no, Alberto? Es un Fall muy, muy, muy evidente. O sea, si no lo Fall de aquí, posiblemente Tim Duncan no sea de los Megapros. El EV de aquí es muy, muy, muy malo. Así que bueno, Fall de momento. Creo que Mulhocker tampoco tiene mano para abrir teniendo a Philport ahí. Ese asocho yo lo estaría abandonando. Pues mira, la va a intentar, ¿eh? La va a intentar y ojo porque Yuri, como saque la varita, Alberto, le está esperando Dimitar Danchev. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si la convierte en Farol, decide hacer solo Call. Pues nada, directamente Fall, claro. Le percibe un rango muy fuerte. Turno para Dimitar Danchev. Ahora que va a trivetear, veremos qué tamaño utiliza el ruso. Más conocido como Kul en las mesas de póker. Pues ahí está. Iba a decir que no creo que fuera a Olin, que le iba a dar un poco de margen. Y nada, aquí Busu va a tener que abandonar mano horrible. El 3-bet a 5.8 blinds, Alberto. Se lo lleva Dimitar Danchev. As-J de picas ahora para Tim Duncan. Sí, muchos por aquí dicen que esos nubes se podrían haber pagado al 3-bet. Yo creo que sí, realmente. Que podría haber sido Call. Call igual antes que... No quiso lío, ¿eh? No quiso lío, Alberto. No quiso lío. Se ha dicho, el ICM no es amigo de pagar los 3-bet. Yo me tiro. Sí, sí, está bien, ¿eh? Al final, ante la duda, siempre tener la iniciativa y tal siempre te va a compensar. Sobre todo a la hora de pagar 3-bet y que sean botes con SPRs muy ajustados. 9-5 off que la tira. Turno para Yuri, que tiene 8-5 de diamantes. Manos que van a ir foldeando todos. Veremos qué hace aquí Juki Minen con el 7-3 de corazones. Porque puede meter presión a Tim Duncan. Es una mano que se beneficia mucho más del race. Del race que del limp. Pues 3-4. 3 llegas al centro, Alberto. 210.000 puntitos. Y aquí quiere streamer pushear, realmente. Aquí contra rango polarizado y tal. Y más sabiendo que va a abrir bastante luz. Más luz de lo normal. Y aquí creo que con rey-dama off estoy sobeando. Vamos a ver qué decide hacer el bueno de Tim Duncan. Pues solo call. Solo call y ojo porque este call le acaba de dejar proyecto de color a Juki Minen. Ciega pequeña contra ciega grande. Aquí quieres apostar siempre con el 7-3. También no quieres hacer un tamaño muy pequeño, ¿no? No va a estar muy grande, ¿no, Alberto? Sí, eso es. Además, aquí Tim Duncan tiene muy pocos 6s en su rango. Así que 6-5 pequeño es suficiente, ¿no? A priori. Pues ahí está el 6-5 pequeño. Turno para Duncan. Que tiene el mejor rey de su mano, ¿no, Alberto? O sea, literalmente este es el mejor rey que va a tener. Los reyes están todos trivetoseados o triveteados. Y aquí es el rey más fuerte. Y decide raisear. Turno para Juki Minen. Que ahora tiene que pagar una, ¿no? Proyecto de color. Tienes también algún factor. A ver, no pagas encantadísimo. Pero, bueno, una tienes que pagar. Y en caso de que no salga, pues chef foldeando. Sabes lo que decías tú, ¿no? Que al final no tiene muchos 6x defendidos. Entonces puede percibir que tiene un rey bastante face-up. Dama al turn. Que le da full house. La jugada máxima para Tim Duncan. Y yo que haga lo que haga está muerto. Porque o puede tener un 6x o puede tener un rey. O puede tener un proyecto de color mejor, ¿no? O sea, que al final 7x alto aquí tiene que foldear. Haga lo que haga. Juki Minen, Juki Minen. Ay, ay, ay. Bueno, ¿chequearías aquí con el rey Dama, Alberto? Ah, igual yo apostaría muy pequeño. Pero en realidad da igual lo que hagas. Es que con... Pues le ha puseado. ¡Wow! Le ha puseado. Ah, pensé que tenía full house. Soy yo un animal de bellota. Lo he dicho en la casa completa dos veces. ¡Mais hard! Le aplaude, Juki Minen. Le aplaude, le aplaude. Bueno, pues que agradecida de nuevo. Imagino que esta mano sí que la va a limpear. Aquí ya sabemos que se pueden jugar más manos. No se pagan rey. Y también es interesante el hecho de los antes, ¿no? El hecho de que haya una mesa semicompleta. En este caso hay 8 jugadores en vez de 9, pero hay 8. Hace que sea más interesante jugar más manos. En cambio, conforme se vayan eliminando y haya menos antes y por lo tanto menos dinero muerto en mesa, pues puedes completar con menos manos. Pero todo funciona también en base al ICM, ¿no? Que puedes ampliar o reducir rango en base a ello como criterio. Pues ahí está la mesa. As de corazones, 7 de diamantes, 6 de diamantes. El 6 que conecta en la mano del ruso. Rey 5 para Tim Duncan, que tiene ese backdoor de ilusión, Alberto. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver qué hace. A ver si decide proteger ese 6 o si directamente se la da back. O sea, yo prefiero betear el 6 sabiendo que mi rival va a tener muy pocos che-raise de farol. Sobre todo en esta mesa, ¿no? Vete así por 3. Pues le acaba pagando, y ojo porque puede sacar la varita a Tim Duncan. Ese 4 que le da proyecto de escalera a dos puntas. Le valen 3s, le valen 8s, le valen reyes. Y ahora el 6 del Colairus, que se hace un poquito más pequeño de lo que era en el flop. A mí me gusta más el check-check, efectivamente, porque es cierto que tu rival puede tener todos los 7x, algún as débil que no necesita tanto bet. Y ahora se te queda un blue catcher muy gracioso. Pero bueno, mira, ni te betea, así que te lo dejan muy muy fácil para check-check y llevarte esos puntitos y ponerte en 4 millones. Pues la mano que fue pasiva hasta el river, bote para el jugador ruso Colairus, que se lleva la mano. Tim Duncan, que no conectó esa doble punta y pensó que su rey alto iba a ser suficiente. Vamos a por otra mano más, Alberto. Jokimainen espera ansioso con ese As-10 off en el cutoff. ¿Os sabéis lo que hace Philbord? Que yo digo que no tiene un stack bollante como tenía al inicio de la mesa. Y supongo que no, yo no estaría abriendo este As-9, sinceramente, teniendo a Jokimainen en composición. Pero bueno, Kowalski es un jugador que no falle. ¡Ey! ¿Qué me has ido, Colair? Si me has puesto ahí, ahí estoy. No sé por qué había salido esto, se había puesto muy grande. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ya estamos, apertura, no se mete el lío Jokimainen. Podía meterle una patita, pero decide que no. Y creo que no va a defender aquí Busu, este 8-7 off. Es una mano que en otro escenario podía esfagar perfectamente, pero bien. La ha defendido, ¿eh? Antes el que no jugó la mano de 8-7 fue Dimitar Danchev, pero era un 3-way. Ahora sí que Mulocker ha preferido defender. Es que la igualdad es bastante, bastante grande en estos stacks ahora mismo, ¿eh, Alberto? Ahí está, check, check. Y cuidadito porque ese 4 le abre equity al bueno de Mulocker. Y aquí creo que quieres utilizar siempre 6-100 grande para castigar alguna topper, alguna underpair, ¿no? O parejas entre el 5 y la dama. Así que imagino que algo vas a intentar. Yo soy partidario de meter aquí en torno a 300.000, la verdad. O vetear pequeño con intención de vetear en el River también, ¿no? Depende un poco de lo que quieras. Pero ahí está. Decide meter 2-80. Más o menos lo he estipulado. Sacando la varita por aquí. El bueno de Thomas Mulocker, Busu TM. Y se la roba. Abandona. Se la roba. Pero cuidadito porque la mesa está muy tranquila, ¿eh? De momento solamente un eliminado. Seguimos con 8 jugadores en liza. Y el sueño completamente intacto de ser campeón de un Super Million. Y 438.000 dólares para el vencedor. Así que, nada mal. Pues mucha tela que cortar, Alberto. Yo elegí mis 3 caballitos con dinero de verdad. Y han sido Jokimainen, Mulocker y... Divi Tardachev. Vamos, que están disfrutando, ¿eh? Porque de momento va bastante, ¿eh? Cuidadito porque aquí puede haber jaleo, ¿eh? Un Array. Los 9 parece que están muy juguetones. Muy, muy, muy juguetones. Quieres pagar aquí siempre, ¿no? Con los 9, ¿no? Yo prefiero hacer Calls. Sí, yo aquí a hacer 3-bet no lo contemplo. Bajo ningún pretexto. Y aquí Mulocker tiene una mano que creo que también juega muy bien en un escenario multi-way, ¿no? Con Rey de Abbasuiter. Creo que también puedes Colcalear. No sé si contra un jugador que a priori está habiendo amplio quieres convertir tu mano en farol. Creo que es bastante fuerte. Y puedes hacer solo Col. Pues ahí está. Pagó, pagó, pagó. Y aunque parezca mentira, nada para nadie. Los 9 de Colairus que siguen por delante, Alberto. Pues ahí está. Los 9 y mano muy parecida a la de antes, ¿no? Unos 9 que aquí... Vamos a ver si es mitad del sándwich y decido o no decide vetear. De momento pensando, tanqueando. Decide chequear Colairus. La verdad es que es un spot siempre complicado estar en el sándwich, ¿verdad, Alberto? El hecho de que te puede hacer chequear el de UTG. Decide chequear. No quiere jaleos. Y ahora sí que podría intentar apostar Colairus por aquí. Pues vamos a ver. Y yo digo, aquí Moonlocker, el bueno de Busu, no puede vetear. Si imagino si el safe hubiese sido de picas en el flop en vez de en el tal. Sí que lo hubiera hecho. Pero en este caso, al no tener backdoor de color, ha decidido hacer cheque. ¡Vaya! Pues ha dicho Phil, por aquí no tiene nadie nada. Voy a apostar. Apostando Fabiano Kowalski. 2,8 blinds. Y ahora en los 9 aquí no creo que foldeen, ¿no, Alberto? Con esta secuencia pasiva en flop. Los 9 una a ese tamaño van a aguantar seguro. Y una tienes que aguantar. Y bueno, vamos a ver si farrolea el river. Hombre, ese 7 no es el más agradable para farrolear. Aquí Colairus tiene todo también overpears. Tiene igual Jotas, bastantes toppears. Tiene estas parejitas underpears por encima del 7 y por debajo del 10. Que obviamente te van a bluff cachear, así que me parece bien el check. Y dudo que aquí Colairus vaya a ser capaz de palupetear su mano. Es un value bet que se podría hacer en algún caso. Pero es muy muy fin en una mesa final. Así que check, check. Y a Colairus. El ruso está ganando puntos. Nuevo líder, Alberto. Uno de los jugadores que es de los más desconocidos de la mesa. Junto a Tim Duncan, el de la derecha. Es el que se ha puesto a liderar esta mesa. 4,7 millones para él. Casi, casi, casi 70 ciegas. Un poquito menos. Y bueno, pues se pone la mesa final muy muy interesante. Nadie quiere caer eliminados. 71.120 dólares asegurados para todos. Y pelean por ese premio magnífico de 438.733. Pues vamos, a ver. Bienvenidos todos los amigos que andan por ahí por Twitch. ¿Cómo está mi gente? Un saludito para el chat, hombre. Que vea que estamos ahí. Venga, vamos, vamos. ¿Cómo está la gente? Ahí está. ¿Qué pasa, Trujito? Buenas noches. Ay, mi gente. Mi gente bonita. Abriendo dama J de Pikachu. Aquí me gusta el Fall por parte de Tim Duncan. No me gusta hacer nada con las nueve suites. Están en MP. Pero no es G1, mejor dicho. Y bueno, pues ahí está Fall Fall. Y es Mind the Hero, que es un jugador que está jugando absolutamente nada. Pues yo creo que ni va a completar aquí la J7 de suites. Veremos. Pues se la defiende. Y mira, doble gutshot. Doble gutshot para el Mind the Hero. Le valen 6, se le valen 10. Es el problema, ¿cuál es, Alberto? Que el 10 lo manda a las duchas. El 10 lo aniquila. El 10 lo aniquila. Vamos a ver en qué queda. De un top check por parte de Smile. Y turno para Jokui y Mainen. Que a ver lo que decidí hacer. Es una no que también te puedes cobrar la equity haciendo check, check. La verdad. Con ese 5 ahí... Es incómodo. Igual en un 992 puedes vetear más que en un 995. Vamos a ver. En un 98, perdón. Un 985, un 982. Vamos a ver qué decidí hacer. Yo me imagino que intentaré hacer un bet chiquitito, ¿no? No creo que en esta mesa quieras betear grande justo con esta mano. Es que encima bloqueas cosas... Bueno, pues 200. Medio bote. ¿Qué grande? Medio bote. Medio bote. Casi tres ciegas, un pelín menos. Y aquí con la doble gutshot... Hay que pagar una, ¿no? O sea, si hay un corazón, te digo que paga seguro. Pero ahora sin corazón, si defiendes esta y faldeas aquí, es que ¿para qué la defiendes? Bueno, cuidadito porque sale el 5. Y aquí es cierto que cuando tienes 5 en tu rango tiene sentido donkear, pero aquí te van a percibir muy pocos 5 en tu rango de defiend contra UTG. Así que yo me decantaría más por un chef fall siendo Smile que el donk, sinceramente. Me acabo de dar cuenta que había puesto Dimov y era Danchev. Drekos, he cambiado ya el título de Twitch, perdona, pero tienes razón, ¿eh? Es Dimitar Danchev. Dimov estuvo la semana pasada el bueno de Cocoyambo. Hoy está Dimitar Danchev, más conocido como Kool. Que tampoco es malo, ¿eh? Joder, vaya dos. Pues ojo porque se viste de mago sacando la varita. ¿Qué quedó? Costando, ¿eh? De cara a Smile de giro. A mí sí me hubiera gustado donkear los 8 y los 9. Los 5 me parecen buenos, ¿eh? A priori es... Hay menos 5 defendidos que 8 y 9, es lo que me quieres decir, ¿no? Sobre todo contra UTG. Creo que el rango ya se... Están reduciendo tanto los rangos de defiend que creo que tienen poquitos, ¿no? ¿Crees que puede pujar aquí Juki Miner? ¡Opa! Perdona, perdona por preguntarte algo que va a pasar al segundo, Alberto. Qué locura, ¿eh? Bueno, pues ahí es el pedazo de foble. Contrabaje aquí del bueno de Juki Miner que metió toda la presión a su rival. Y le tiró. Aunque tenía una peor mano, pero le tiró, ¿eh? Le tiró, le tiró. Buen bote para Juki Miner que está ahí, ahí, ¿eh? Quiere pelear, quiere disputarle el liderazgo al ruso. Turno para Tindanken. Que no paran de darle manos de ORFOL, Alberto. Está como diciendo... Pero dejadme en paz, que quiero... Dadme buenas o muy buenas o muy malas. No me deis las medias. Siempre es... Que las medias son las duras. Las duras. Siempre es lo más incómodo, ¿eh? Las manos medias en las mesas finales. Y bueno, vamos a ver si defiende aquí Juki Miner. Pues yo diría que sí, ¿no? Hace el 60% del reloj. Diría que sí la iba a defender. O sea, al final hemos visto que Muloker la ha defendido. Muchas gracias a todos los que andan por ahí. Casi 200 amigos ya sintonizando con nosotros aquí en Twitch. Día de mucho contenido. Pero estamos aquí siempre a pie de cañón con los mejores jugadores del mundo en el torneo más importante online. El Super Millions de J.J. Poker. Pues ahí está, sí señor. De momento aquí sigo, amigo. Ataca. Quien quiera algo que se venga. Efectivamente. Y a veces estoy por ahí, por Marruecos. Te gusta un viajecito por ahí, para allá, para acá, para allá. Sí, yo voy a caballo entre Marruecos, España. No tardas nada encima, tú. Estás ahí cerquita. Tranquilito. Dama 5 de diamantes para Muloker. 8-5 para Juki Miner en ciega pequeña. Otra vez. Esta situación ya la hemos visto antes. Le abrió el 7-3 de corazones. Y le tiene ganas Juki Miner, ¿eh, Alberto? Le tiene ganas Juki Miner, te lo digo. ¡Claro que sí! A 3 y medio por... A peor, ¿no? Y pregunto por ahí cuándo voy a Castellón. Voy a Castellón el martes. El martes 30 estoy allí hasta el lunes. El lunes siguiente. O sea, estoy casi una semana. Ahí hay fiesta, ¿eh? O sea, que la semana que viene... Haces pellas aquí, en el Super Millions, ¿eh? Yo voy a intentar estar... O sea, voy a hacerlo desde allí. Me voy a ir temprano para hacer Super Millions. Ojo, el tío, ¿eh? Cómo trabaja. Qué tío más que profesional. Voy a llevar el micro para tener calidad de sonido. Y me voy a llevar la webcam para hacerlo desde el portátil. Parece que hoy no han incrementado el time bank. Es verdad, porque veo que muchos jugadores están sufriendo. Ya están por debajo. Antiguamente, en las semanas pasadas, han tenido 15 minutos. Y hoy creo que han comenzado con 9. Bueno, pues, eh... De momento defendió. Check. Y vamos a ver en este Dama 7-7 que decide hacer Tim Duncan. Ha decidido, Check. Te digo una cosa. Tim Duncan será todo lo... No conocido que quieras. Pero el tío está jugando maravilloso. Igual que con Airus, ¿eh? Estamos hablando de que es un torneo de 10.300 dólares de inscripción. Por lo tanto, aunque veas a jugadores no conocidos, no implica que tengan que ser jugadores flojos, ¿eh? Aquí nadie regala nada, Alberto. Eso lo sabemos absolutamente todos. Nadie dijo que fuese fácil ganar un Super Millions. Es más, es muy difícil. Y iba a haber yo algo. Ah, sí. Ya recuerdo. Cuéntame, cuéntame, Alberto. Voy a buscar una info interesante. ¿Algo que me va a gustar saber? ¿Me has contado? No, no, no. Simplemente es info estándar. Pues seguimos, 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 seguimos por aquí. Se la llevó Joaquim Airen, sacando la varita una vez más, el jugador finlandés. Y continuamos con ocho jugadores mucho tiempo sin eliminados. Esto está siendo algo raro, ¿verdad, Alberto? Yo creo que en todas las otras mesas finales de Super Millions que hemos retransmitido, siempre ha habido eliminados bastante rapidito. De hecho, es algo que después lo decíamos en el post, que nos hubiera gustado que la mesa fuese más lenta, pero hay veces que uno coge carrerilla, empieza a eliminar a todo el mundo y, bueno, pues pasa lo que pasa. Me pregunta Feelingstar cómo quedé ayer en el High Roller de 1.050 dólares. Pues, amigo mío, entramos en premios y en la segunda mano perdimos un flip. Nueves contra J10 off, que puseo 10 blinds en J10 off. Hay un poquito Lucy Goofy. Y, no, 10 al flop y pa' casa. O sea, duró poco la alegría en casa del pobre ayer. Entramos en premios, ¿eh? Sesión positiva. Ayer, Alberto, ya sabes tú que en las series hacer domingo positivo y lunes positivo siempre es la hostia. O sea, es muy, muy difícil. Lo que pasa es que, claro, siempre quieres más y más y más, pero hacer positivo domingo y lunes seguido, con lo gordos e importantes que son... Totalmente. Bueno, aquí Jokey Mainen obviamente no va a desechar este J7 suited de corazones. Así que apertura estándar. Y, bueno, vamos a ver, turno para... Para Mulo, que no sé si va a hacer magia aquí. Sí, es una mano que puede sirvetear, ¿eh? La verdad que justo te diría que igual rey 6, rey 7... Bueno, pero siendo... La puede utilizar, la puede utilizar, ¿eh? A ver, en realidad, en BB es un muy buen farol. Es la posición de realmente él quiere farolear. Así que, pero bueno, directamente dice que no líos. Amigo del ICM, el bueno de Thomas Bullocker, WushuTM. Pero es que, claro, Alberto, tú ves el stack de Wushu. Y es que Wushu va quinto de 8 ahora mismo. Sabe que tiene a Yuri con menos, a Smile The Hero con menos y a Tim Duncan con menos. Te digo algo. Smile The Hero ni está ni se le espera, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No le has dado ni una carta? ¿Qué está pasando por ahí con lo auténtico jugón que es? Sí, sí, hoy está... Bueno, es lo que tiene, ¿no? El stack no le está permitido hacer nada y las cartas tampoco. Así que, de momento, viéndolas venir. Y con este 18 de V5. Que el 18 de V5, gracias a los días anteriores. Metiendo presión, Thomas Bullocker, Alberto, le enchufó las 20 ciegas aquí a Yuri. Que se tiró de esas manos muy malas. Como el 5 y el 4, creo que eran. Turno para una mano más. Y llegará limpia hasta el jugador ruso, Konairus. Que supongo que ejercerá de chip leader, ¿no? De los que quedan por hablar. Y atizará con esa apertura desde Katov. Pues vamos a ver cómo lo hace. El bueno de Konairus. Pues ahí está abriendo. Apretando. Y el resto no debería... O poner bastante resistencia aquí al jugador ruso. Así que deberían ser todo fall. Si cirvetea esta lanchef, yo me voy de la vida, ¿eh? Son dos manitas, ¿eh? Son dos manitas para que suban de nivel. Pero justamente estamos en el break. Pero es un break que no vamos a hacer, Steve. Vamos a aprovechar un segundo, Alberto. Y voy a ir a por agua. Pero vamos a hacer un minuto de break. Joder, joder. A por agua y en el caso vemos un poco como... Vete tú a por agua y yo voy comentando cómo está la situación. Pues de momento, el que vino chip leader, que es Philbot. El bueno de Kowalski, el jugador brasileño, pues está en tercera posición. ¿Por qué? Porque el que va ganando la batalla, el que va con el fuego en la boca, nunca mejor dicho. Porque es el bueno del tiburón. El señor Joe. Joe Kimainen se ha colocado como chip leader con 5.087.000 puntos. Hay que recordar que Philbot vino con 5.500. Ha sido unos niveles bastante complicados para el jugador brasileño. En segunda posición tenemos al ruso. El bueno de Kolarai, Rusk, de 1978. Buena añada, pero de momento ahí está, colocado en segunda posición. Como decía, en tercera field board, el jugador brasileño le sigue relativamente de cerca. El bueno de Danchev, con 2.4. Le sigue Busu, con 2.3. Y ya en la parte baja, Tim Duncan, que es un jugador medio activo, pero que todavía no ha explotado su stack. Con 2.000.000 y el último, pues uno de los mejores jugadores del mundo, posiblemente el mejor brasileño. El grandísimo Yuri, con 1.3 millones. Así está la mesa y de momento solamente un eliminado. Ahí están, 8 jugadores en liza y 438.736 dólares esperando a uno y solamente uno de ellos. Ahí está, 5, 4, 3, 2, 1. Y al lío. ¡Me arrancamos, Steve! Siempre la lío, siempre le doy al botón que no es. Alberto siempre se me va ahí. Pasan cosas. Al final tengo el reproductor aquí a mano, pero ya sabéis que... Bueno, pues podemos tirar un poquito para adelante. Siempre así evitamos estos breaks que a veces dices, pero bueno, ¿por qué este break? La verdad que es espectacular, ¿eh? Feeling Star. Hemos descubierto un buen método, el gran Alberto Pérez Catoff y yo, para... Yo creo que hacerlo a una hora que a todos nos gusta más y que podemos disfrutar más de este pedazo de contenido. Totalmente. Bueno, pues fall, perfecto, de ese a 6. Y bueno, aquí Danchef tiene una mano en la que yo me decantaría más por el fall que por el completar. Así que ahí está. Fall. Y una mano más antes de la subida de nivel. Creo que nos iremos a... No sé si a 40 o 80. Ajá. Y bueno, de momento ya te digo, es que es una estructura bastante tocha, ¿eh? Estructura bastante buena. Hoy, al estar los stacks más repartidos y no haber un chip leader tan, tan, tan destacado, pues hoy puede que se alargue un poco más. Porque, Alberto, las semanas anteriores... O sea, la semana pasada, duró una hora y 50 minutos la mesa final. No sé, sí. Es que ya te digo. Y bueno, que se alargue todo lo que se tenga que alargar, ¿no? Para eso estamos. Nosotros encantados de disfrutar aquí del maravilloso mundo del póker. De la mano de Gigi Póker en la sala número 1 del mundo. Donde puedes disfrutar de esta pedazo maravilla de torneo. Como es el Super Millions de 10.300 dólares de inscripción. Además, ahora, Alberto, en estas World Festival, pues... 200 millones de dólares garantizados en premios. No te puedes imaginar los torneazos que hay, ¿eh? No te lo puedes imaginar. Total, total. Bueno, vamos a ver por qué esta mano es para abrir automáticamente, siendo Colairus. Es la ciega de Jokie Minen, ¿eh, Alberto? Igual eso le puede tirar para atrás, ¿eh? Pues la ha tirado para atrás, ¿eh? Yo creo que es... Inteligente el fall, en realidad. Pero podría abrirla también, ¿eh? Yo creo que Colairus sabe quién es. Sabe que seguramente sea de los jugadores más flojos comparado con el nivel que hay, aunque está abordando el póker. O sea, creo que está jugando muy bien en casi todos los spots que le he visto. Entonces, va a evitar situaciones complicadas, ¿no? Contra jugadores que, a priori, son mejores que tú. Sí, totalmente. Bueno, pues parece ser que se cortó. Pues defensa por parte de Jokie Minen. Y vamos a ver por qué esta mano me va a resultar muy interesante de ver y de analizar. Supongo que es una mano de... Iba a decir de apuesta a continuación. Prefiero hacer check. Porque es cierto que el 4-4-X tampoco te encanta. Cuando estás en botón y te defiende Bebé, sí que tiene 4-X tu rival. Y aquí lo que tengo claro es que Jokie Minen tiene que apostar esos 5. Se necesitan bastante protección. Y sacas bastante valor a ciertas manos de Ashes High, ¿no? Que deciden no apostar. Vamos a ver qué decide hacer. Ahí está. Apretando. Que es gerundio, Steve. Pues ahí está, ahí está. Protegiendo los 5, Jokie Minen. Y el bueno de Filbord, que no es otro que Fabiano Kowalski. Que no se engañe ese nickname que lleva. Es Fabiano Kowalski. ¡Din-don! Alguien ha llamado a Zinedine Ciudad, Alberto. Pues ha venido en el River. Ahí está. Vino como un cabezazo. El bueno de Zinedine. Y bueno, pues más fácil, si cabe. Supongo que optará por Tortón. Sí que se completan manos como As3-7-6-6-3. Pero al quedarse los corazones sin completar, ¿se quiere polarizar al máximo aquí Jokie Minen? ¿O quiere intentar una apuesta pequeña y sacar el máximo de lo posible? Al completarse tantos draws, igual no puedes hacer un 6-5 tan tan grande. Pero bueno, tampoco me disgusta. 600.000, igual algo más neutro. Más tirando a medio bote, 60% bote o algo así. Igual tiene más sentido. Pues mira. Esa es una apuesta relativamente grande. Veremos qué hace Filbor, que tiene rey alto. Nada más y nada menos que rey alto. Y por lo tanto, se tira rápido bote para Jokie Minen, que parece que ha venido a cargarse esta mesa final del Super Millions, donde hay 438.733 dólares para el ganador. Así es. Y bueno, de momento parece que solamente se ha cargado a uno. Y ya digo que está siendo una mesa bastante cauta. Y ahí tenemos apertura por parte de Colai Rus, que esta sí que no la perdona. Y cuidadito, porque tenemos al Smile de Hero bastante, bastante corto. Con una mano que no le va a encantar, pero oye, se está quedando ya sin pilas. Tiene 8 ciegas y media. 8 ciegas y media, como bien decía Alberto. Y vamos a ver qué hace Smile de Hero. Y bueno, pues un saludo a todos los que estáis entrando ahora del trabajo. Llegáis del trabajo, llegáis de donde vengáis, pero... ¡Bienvenidos! ¡Que estéis aquí, con la calma! ¡Aquinaos, tranquilos! Claro que sí, siempre estáis bienvenidos aquí. Bienvenidos todos a disfrutar de... Bueno, pues este pedazo de torneo. ¡Las enchufa, Alberto! ¡Para adentro, para adentro, para adentro! Pues vamos a ver si le pagan, porque yo creo que es una mano de fold esta, de Colai. Y el buy-in del torneo es de 10.000. ¡Pero bueno, no le contestes! Ruleishon, ¿no ves el título de Twitch? Ruleishon, un tío como tú, suscriptor del canal, ¿no ve el título de Twitch? ¡Ojo, que le paga! ¡Ojo, que le paga! ¡Curadito porque es una situación de 60-30! ¡Uy, el pincho! ¡Necesita un minagro! ¡Ojo! ¡Curadito porque le cae un rey! ¡Vamos a ver el River! ¡No! ¡Certificado! ¡Smite the Hero! ¡Dobladita! ¡Dobladita para Smile the Hero! ¿Te has dado cuenta que hace el brillo el emoticono a la vez que las cartas con el doble up? ¡Es increíble! ¡Vaya timing, eh! ¡Cositas! ¡Cositas! Parece que la has hecho adrede. ¡Cositas! ¡Cositas chingonas, eh! Por el total, el total, pues han participado 220, pues unos 2 millones y pico. 2.170.000 2.170.000 Por lo tanto, 217 jugadores, Alberto. ¡Fácil y sencillo! ¡Sensillo! Ahí está. 5.10 de corazones para Tim Duncan. Bueno, una mano que no quieres abrir, con ese stack menos. Y el que sí que quiere apretar, supongo, será Colai cuando le venga limpia. Lo que pasa es que va a pillar aquí a Moonlocker con... Pero bueno, alguien puede poner exclamación Time Bank por el chat, por favor, que Tim Duncan está aquí gastando en decisiones igual un poquito banales, ¿no, Alberto? Para mí este de 5 es que... Le viene el globo. Le viene el globo, ahora es el porterillo. Era un easy fall, ¿no, Alberto? Sí, bastante easy. Dice por aquí que por qué sale que el Price Left es 1.677.154, porque es el premio que queda por repartirse. Correcto. El resto de premios ya se han dado. De hecho, cuando haya una eliminación, pues se quedará en 1.606.000, más o menos. Porque ya este premio de octavo puesto de 71.120, estará quitado, ¿no? Del Price Pug. Rule y Son, o sea, no puedes comparar porque al final esta es la sala número uno del mundo de póker, pero de larguísimo. El domingo había más de medio millón de usuarios jugando y no tienes más que ver los garantizados que tienen las series, ¿no? Aquí hay 200 millones de dólares garantizados en las series y, bueno, pues en las demás creo que es un tercio de lo que se garantiza aquí en Gigi. Pero los 100 millones garantizados son muchos. Es una locura, ¿eh? Es una locura, Alberto. Ayer tuvimos día 2 en el torneo de 500 dólares y hubo 5.500.000 dólares en premios. Tú imagínate qué locura por 500 pavos poder ganar un premio como el que había, que era de 460.000, si no me equivoco. Una auténtica barbaridad. Sí, nosotros logramos saltar de premios y al final nos llevamos unos 1.490, si no me equivoco, pero nos lo pasamos muy, muy bien, ¿eh? En el directo. Ya sabéis que si no os lo queréis perder mañana estaremos aquí jugando estas World Festival de Gigi Poker y atizándonos todos los torneos del Lobicha. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver porque aquí Jokipainen no va a dejar escapar esta mano y supongo que nadie le va a decir que se lleve las ciegas. Esto debería ser un fault por parte de todos los jugadores con la cama, Steve. Está tranquilo Jokipainen abriendo estas 10 off, Alberto. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo está? Por cierto, Steve. Dime. Hoy estoy un poco incómodo, te lo tengo que decir. ¿Pero por qué? Cuéntame. Las lentillas. Porque he cometido el error de venir con el pantalón del pijama en vez de venir en canzoncillos. Así que me voy a poner en mis salsas, Steve. A ver, no te me desnudes aquí que no suspenden el canal. O bueno, si se saca... Todo lo hago con un buen movimiento. Si yo fui campeón de Twister en mi época de tiempos mozos. Sí señor, sí señor. Tenía que hacerlo, ¿eh? Bueno, dice... Dice Rolayson que se queda alucinado, ¿no? De los torneos que hay aquí en GG Poker, Alberto. Es que la verdad que es que 217 jugadores jugando este torneo de 10.300 todas las semanas. También te digo una cosa. Hace poco tuvimos aquel pedazo de Super Millions de varios... de dos semanas, ¿no? De duración. ¿Y cuánto hubo para el ganador, Alberto? Pues un nivel bueno, ¿eh? ¿1.5 millones puede ser? Lo hicimos tú y yo aquí, ¿verdad? Sí, pues... Cercano al 1.5 millones. Bueno, pues... Saludo a... a Lorenz Andréa que dice que viene voy a... Bueno, pues... Siempre bienvenidos. Besos que abrazos, güey. Para México lindo. Pues nada. Asdama para Dimitar Danchev, más conocido como Kul en las mesas de Poker Online. Y turno para Jogi Baine con el 8-5 en ciega grande que poco podrá hacer por aquí, ¿verdad, Alberto? Nada. Bueno, igual le intenta defender para hacerle luego cositas, pero la verdad que me parece muy luz, ¿eh? Seguimos con 8 jugadores. Hubo una eliminación de Jotas contra nada más de Mikotaidis contra Joki Baine, pero no ha habido ni una baja más. Seguimos con 8 jugadores aquí disfrutando de esta maravilla de mesa final en Gigi Poker. De momento sin bajas, ¿eh? Sin bajas. Y ya mismo llegaremos en apenas 11 manos a mi nivel favorito, ¿eh? El 50.000, 100.000, el nivel de la alegría. ¡Alegría! Siempre alegría. Di, 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 alegría. ¿200k de premio son 20 Baine? Sí, correcto. Claro, y encima hizo corchete 2 o corchete 3, ¿no? O sea, al final es que claro, lo ves en premio y dices el premio es enorme, pero sí, sí. Al final, cuando no entras en premios en 5 o 6 tienes que hacer un top 3 casi para empatar, ¿eh? Es jodido, es jodido. Es lo que tiene, ¿no? O sea, este tipo de eventos es lo que hay y ya sabemos cómo funcionan los torneos. y hemos visto por ejemplo a Adrián Mateos con su reciente publicación con los resultados de la Street on Poker en Chipre, que no ha sido bueno, ha dicho que ha sido su peor viaje de su carrera de Poker y de hecho tuvo un premio de 6 cifras así que imagínate es que al final metió 5 balas a de 30.000, ha jugado un torneo de 200.000, otro de 100.000, otro de 75.000, otro de 50.000, al final hay mucha, mucha tela que cortar ahí y eran torneos muy clave al final muy clave, porque son feels muy buenos para Adrián, recordemos que es uno de los mejores jugadores del mundo y para él pues igual ha dicho, oye mira en vez de jugar por un porcentaje tal, ha jugado por un porcentaje más alto y es que le puede salir mal, al final esto es así, ¿no? Estuvo hablando con Pet Gaming que también estuvo por allí y bueno, esta manera no va a ser relevante porque van a abandonar y bueno, me dijo que el feel era maravilloso o sea, dice, esto es un feel para disfrutar mucho y para meter muchas balas y jugar todo es lo que hay, el feel era muy muy bueno y a veces lo que ocurre es que aunque sea bueno el feel pues tienes que comerte este tipo de escenarios son cosas que pasan querido Katov bueno pues Esmael cuidado, ojo eh cuidado porque aquí también puedes hacer cosas Array suites para Smil Smile, perdón y es que tiene Array también Mulocker y Colairus en mitad de la ecuación esto puede pasar de todo por aquí no sé qué va a pasar, no sé qué va a hacer Colairus lo que sí sé es que Mulocker está esperando agazapado detrás de los matorrales para salir a cazar se viene Tomás Mulocker Wushu TM Squeeze Puss Squeeze induciendo ¿qué te gusta más aquí Alberto? yo creo que Squeeze Puss vamos a tener una línea con todo el dinero muerto que hay yo no tengo dudas Squeeze Puss porque el stack de Smile de Hero es un stack al que no puedes inducir ¿no? sabes que ahí no va a tener muchísimo R-fall y prefieres Squeeze Puss pues correcto Squeeze Olin de Mulocker Instacall de Smile de Hero y Colairus que tendrá que tirarse aquí porque son muchísimas ciegas en relación a la inversión Array de picas contra Array puede haber de todo aquí ojo el valor nada a repartir a repartir a repartir pues reparten una mano que tenemos de Olin y Col pues es directamente para repartir porque ambos tenían exactamente la misma pues ahí está de aquí no se va nadie y el 7 no sé por qué he tirado un 7 Smile de Hero pues no sé cuál será la idea sí señor 7 manos quedan Alberto 7 manos quedan para que suban las ciegas al nivel 35 y te voy a dar una alegría Alberto ¿sabes cuál es el nivel 35? sí el que te gusta a ti el que me da gustillo por donde tú y yo sabemos no, no, no no era sin rima además ese es el 50 a 100 mil o sea son dos cosas correcto ya vas a poder contar el stack corriendo la coma solo ¿has visto que es fácil? qué maravilla pues ahí está 7 manos la peña siempre tira emojis para que se tarden en ver sus cartas pues puede ser pero ya sabéis que en G.Poker si pinchas en el emoji lo quitas entonces bueno por las triquiñuelas muchos hablan de de que dan gustillo ellos que no sé qué abriendo 6 es Jögi Meinen el finlandés el tema de más 18 la gente se calienta muy pronto otra vez Colairus ha tenido varios 9 a lo largo de esta mesa final ahora tiene estos 10 es aquí en media posición y se vuelve a quedar al call Alberto no quiere jaleos Colairus contra el chip leader yo creo que aquí la línea más estándar es el call si supongo que pagará también con el Dama Jsuited preguntan si si en el gran casino de Castellón hay póker pues mira la convierte la convierte en farol el Magic Time de Bullocker aquí y cotiza pues pregunta Tony bueno espérate porque después de esta mano te contesto porque los 10 todavía pueden hacer cosas los 10 todavía pueden hacer aquí alguna cosita chingona claro ahora Colairus es que le paga le paga le paga y esto va a significar va a significar que Bullocker le va a robar la cartera porque encima es una mesa high y tiene dos corazones en ella Alberto aquí por ejemplo Colairus nunca tiene ases fuertes por lo tanto aquí Bullocker bueno Asdama puede tener ¿verdad? puede tener Asdama Asdama es la única yo creo que Asdama muchas veces está abandonando Asdama suited tres combos aquí que llegan hasta aquí lo digo porque Bullocker puede plantear la mano al bet 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 pero mira ha decidido chequear me sorprende muchísimo este checkback de Bullocker pues vamos a ver estaba contestando al señor y yo no sé a Chivato que decía que si había algo de póker en Castellón estos días pero señor si va el festival para allá que vas a tener a Kato allí va el festival yo estaré por allí a partir del martes así que el martes de la semana que viene estaré por allí por Castellón con toda aquel y aquella que quiera pasarse a tomarse pues un algo ¿no? un colacao si señor y en cuanto a lo del baloncesto pues no estoy viendo absolutamente nada de la NBA este año porque estoy durmiendo una hora decente anda he planteado tener los ritmos circadianos completamente bien establecidos si ¿no? esto de acostarse como yo a las 3-4 de la mañana has dicho no eso ya no está para mí ya no está para mí muy buenas noches a todos los que van llegando por ahí gracias a todos por estar apoyando este pedazo de contenido con los mejores jugadores del mundo en el Super Millions de GG Poker bienvenidos bienvenidos ¿cómo está la gente por ahí? ¿cómo está mi gente? ¿cómo está mi gente? sí señor bueno vamos a ver si decido no abrir esta mano creo que tiene stack para ello de hecho es el chill leader actual teniendo en cuenta los que quedan por hablar los que han abandonado que son aquellos que superan su stack pues obviamente no pueden hacer nada porque ya han foldeado así que abriendo la mano pero damitas por parte de Philbord que siendo él me hubiera gustado me gusta más hacer un 3-bet vamos a ver qué decide hacer igual 560 o 600 vamos a ver vamos a ver pues ahí está 544 perdón y cuidado que no le meta la patita se ve en la quinta no, no, no no hubo magia no hubo magia de Mulocker se la lleva Philbord con las mujeres y continuamos con la acción Alberto ahí está un rey dama off que viendo como está jugando Tim Duncan seguro que lo va a abrir o sea no tengo dudas y bueno el que se está quedando también muy muy corto de hecho va el corto va el short es el bueno de Yuri muy muy corto abriendo rey dama el matrimonio en primera posición Tim Duncan vamos a ver el matrimonio Steve bonito el matrimonio es bonito el amor me gusta me gusta 10-4 para nuestro querido Joe Joe Kimainen bueno pues vamos a ver si defiende que imagino que no preguntan por el chat Alberto si conocemos a los jugadores pues menos a Tim Duncan yacolairus a todos los super hiper mega conocemos yo he jugado mucho contra ellos Alberto contra algunos seguramente también son jugadores de los mejores del mundo online los podemos ver casi todos los días en mis mesas también en GG Poker aquí en los streamings que hay en este canal así que si no te los quieres perder relation quédate y disfruta porque mañana por ejemplo a partir de las 6 de la tarde estaremos aquí en directo disfrutando de las World Festival de GG Poker pues así es otra vez Alberto esta película ya la hemos visionado varias veces esta es la parte 4 abriendo por 3 Joe Heimann en a Tim Duncan da igual cuando veas esto le ha abierto todas le abrió el 7-3 de corazones le abrió el 8-5-0 ¿cuál era? si 8-5-0 ¿verdad? y ahora las 4 de 3-0 le está abriendo absolutamente todas bueno pues nada pues a cobrar no le defiende y siguen habiendo 8 jugadores creo que es la primera vez que llegamos al nivel 500-100.000 a puntito solamente hay un eliminado quedan dos manos para llegar a ese nivel de 50-100 y también puede ser porque está la gente muy agarrada a la mesa porque hay mucha igualdad y Joky Maiden sabe algo Alberto lo huele lo sospecha lo barrunta y por eso está abriendo 7-5 off desde el botón pues ahí está claro que abre abre dos servilletas y bueno pues el turno de Kolai que ha perdido bastante stack con ese Kolal Thrivet y alguna mano más en la que no le salió como él quería y bueno supongo que defenderá es una mano de defend fácil y bueno pues en un principio tiene asalto con el as de corazones es una mano en la que puedes flotar que el fall no está contemplado y vamos a ver qué decide hacer Joky Maiden que Sizing utiliza y ver si flota aquí Kolai porque ya digo que es una mano de float con ese 9 que tiene un pivote para todo tipo de proyectos de escalera y con el as que tiene todo tipo de proyectos de color es una mano que me gusta hacer check race de vez en cuando vamos a ver si por coste de confrontación lo hace o se queda al quiero mira de momento check check dobles eh las dobles parejas para Joky Maiden que abrió este 7-5 Alberto como un poquito de decir oye o espabiláis o os espabilo yo todo ¿verdad? realmente eh o te espabilo te espabilo pues ahí está vuelve a hacer check y aquí ya los dobles sí que la va a apostar y deberá apostarla muy muy grande con ese doble flotro imagino que quieres apostar en torno a 400.000 pues ahí está apostando grandecito dos proyectos de color en la mesa y cartas coordinadas se lo lleva Joky Maiden que sigue atizando de lo lindo el finlandés está dejando claro Alberto que quiere alzarse con la victoria no ha venido aquí de comparsa totalmente ha venido a por todas y bueno a las pruebas nos remitimos con ese stackazo de 6.3 y fíjate la cuota que tenía que era en torno a 8 ¿no? arroba 8 o arroba 11 te lo digo ahora te lo digo ahora bien arroba 11 pues de momento se lo puede llevar arroba 11.7 50 dólares se ha apostado para ganar 585 mulocker 50 dólares a 8.02 para ganar 401 y dimitard anchef 50 a 5.62 para ganar 281 pues buena mano para apretar por parte de Joky Maiden así que apuesta y bueno estos 7 no deberían estar aguantando creo que va a tener siempre muy buenos runouts muy malos runouts perdón entonces bueno perfecto prefieres el el fútbol pues se lo yo a Joky Maiden que sigue pam 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 atizando de lo lindo Alberto ¿Catov? ¿un EPT? no creo no 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 puede ser no puede ser no puede ser no puede ser es imposible dudo que fuese yo yo no no jugué un EPT en 2014 lo que me extraña que haya por ahí otro tío tan atractivo como yo en 2014 a lo mejor era Ernesto Sevilla que estaba ahí ojo eh hubiera andado por ahí el tío gambleando algo eh sí gambleando Ernesto Sevilla bueno 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 pues ojo porque le pone olín ojo la magia de Bullocker vamos a ver si le paga eh se tira se tira Yuri se tiró el dama 10 eh no le ha gustado al ICM ese dama 10 oh ah pero espérate a lo mejor estaba yo jugando CAS puede ser puede ser que yo viajé con Mario a jugar CAS sí es cierto es verdad recojo cable me acabo de acordar no sabes si has estado en Barcelona no no sí 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 estuve un año en el que estuve pero claro no fui a jugar el EPT fui a jugar CAS porque las mesas de CAS en esa época bueno en todas pero en esa época eran maravillosas en los EPT de Barcelona sí 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 es verdad ahí puede ser ahí puede ser vale vale pues ya por lo menos el pobre Rolex no ha quedado como un loco de la colina no ha quedado como que se ha fumado lo más grande Alberto reconocelo te lo estás inventando para que quede bien no 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 es cierto es cierto de hecho estuvo bien sí sí pues continuamos por aquí una mano más en la que Jokey Maynen está intentando pasarse de frenada sacando la varita sacando el remo a pasear y le aguanta con el 7 Dimitard Danchev veremos si Jokey Maynen sigue apretando con ese 5 Alberto carta que a priori no cambia nada aunque le da escalera al hueco al finlandés Sí, señor ¿Qué nos gusta un hueco? Y una escalera Sí, señor ¡Ay, ay, 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 ay! Jouki Mainen ¿Se viene segundo barrel? ¿Bet para fall? Tipo 650.000 o algo así, Alberto Vamos a ver Un pelín menos igual Es que Jouki Mainen quiere apretar, eh ¡Quiere apretar! ¡Quiere apretar! ¡Claro que sí! ¡Agresividad! Nórdica, el finlandés Ahí no puede hacer mucho tampoco Es que sufre muchísimo aquí los 7 Tampoco tiene tantísimos 7 defendidos, ¿verdad, Alberto? Pero es que sufren muchísimo al segundo barrel Y yo me quito el sombrero Con el clinic que está dando Jouki Mainen en esta mesa final ¿Cómo está atizando el finlandés? 70 a 100 a 100 Siempre pasa lo mismo, ¿no? Jugadores que se merecen, ¿no? Ganar Porque está saliendo todo Y aparte que sale todo, lo está haciendo todo bien, ¿no? Y se junta el hambre con la gana de comer Bueno, pues apertura Que debería ser robo de ciegas Y yo te digo, la mesa es muy tranquila Y ninguna eliminación, ¿eh? Ningún momento en el que, pues, nos hagan sufrir Muy, muy igualado todo El short stack que es Yuri Yuri the nerd guy El brasileño Zheveljeski Que tiene 8 ciegas y media Por debajo sigue Smile the hero El reg Con 12 ciegas y media Y luego ya 18 ciegas para Dimitri Tartanchef Y máxima igualdad entre el resto de stacks Exceptuando al chief leader Jouki Mainen, ¿no, Alberto? Filbor, Tim Duncan, Colairus y Muloker 24, 22, 29 y 29 ciegas O sea, ¿cómo planteas la mesa siendo Muloker, por ejemplo? Que estás ahora mismo aquí Bueno, aquí, pues, reduce muchísimo ¡Paitis right! Jugar Viéndolas venir, ¿eh? Dejando que Jouki Mainen abra todo Y las veces que foldees Sí que te puedes aprovechar de tu stack Intentar meter más open push y tal Pero claro, también es dramático tu stack Pero bueno, mi top Porque le envió Fue el in Pagó Podemos tener la segunda eliminación Del momento El as ¡El 2! Dama 9-8 Dama 9-8 O se doblará Pero bueno, Alberto Pero bueno Pues vino Mujeres en su vida Vino Mujeres en su vida en el River Literal, literal, ¿eh? Madre mía, vaya locura A la escuela A Smail a la calle Y fíjate, ¿eh? Fíjate que nos quedamos con 7 jugadores El octavo se hizo derrogar Pero un riverazo Finalmente Mandó a la lona El señor Smail Que se movió poco Y lo poco que se movió Fue para sufrir En este caso el TAR Le dio la carta que necesitaba Pero el River Los excepció a morir En forma de dama Así que nos quedamos con 7 jugadores Alberto ¿Sabes qué significa eso, no? Salto de premios Para todos los jugadores Que están en la mesa 71.120 dólares Se llevó Smile The Hero Y ahora todos tienen asegurados 92.232 Ojo Que se aproximan Las ya conocidas Y famosas 6 cifras Ahí está, ¿eh? Y bueno, como dice el amigo Feeling Stars Más líder que nunca Aquí Yuki Mine En si cabe, ¿no? Ya se pone con 8 millones y medio Pues coser y cantar 7 jugadores, Alberto 7 jugadores quedan Y es que veo los premios Y me da vértigo, ¿eh? 438.733 dólares Para el ganador Me da vértigo, macho Me da mucho vértigo Y dice yo de ¿Qué pasa? Soy yo el único que se centra En los tres caballitos de Steve Bueno, yo me centro también Yo también quiero que ganen O Muloker O Yuki Mine O O Dimitar Danchev Hombre, por elegir Quiero que gane Yuki Mine Que me llevo mucha más pasta Es el que más tiene, ¿no? ¿Cuánto tenía Muloker? Muloker Era cuota 8.02 8.02 Y si arroba 11 Pues, bueno Están bien los dos Danchev era el más barato, ¿no? Sí, porque venía segundo De hecho, te he mandado la captura O sea, lo puedes ver ahí 8.02 Muloker 5.62 Danchev Y 11.7 Yuki Mine 585 dólares Gano Si gana Yuki Mine Pues sí, señor Buena 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 Apuesta, sí, señor A ver, está Hoy ya he dicho Vamos a intentar algo bonito, Alberto Vamos a intentar aquí Las cuotas Sí, ya había que hacer las de estas Las combinado Probando un poquito Además es que esto Todo el mundo Desde su propia cuenta De Gigi Poker Lo puede hacer en el lobby Del torneo de Super Millions Perdona que te interrumpa Porque saco La varita a pasear Pues, más que haciendo Echereis con el 5 Vamos a ver Yuki Mine Que se está quedando sin tiempo Apenas dos minutos Que, bueno Puede parecer Todavía un mundo Pero cuidado Porque hay que afrontar Una mesa final De muchos jugadores Le flota No le tiras, amigo A este no le tiras Que este es un auténtico jugón Madre del amor hermoso Encima, Alberto Le ha pagado Teniendo un 3 De picas Que puede ser Algunas combinaciones Que tenga Bueno, es que igual Siendo defensa Contra el chile leader No va a tener tantos 4-3 7-3 ¿No? Bueno, sin más O sea, al final Aquí es Hacer la de Joky Mine ¿No? Llevarse las manos Por la fuerza Algunos por el chat Ya me dicen Que voy a agafar A Joky Mine No nos sorprendería La verdad Ya, hombre Más se tiene que dar Que al menos No haga Hacer Pues check, check River Y esto significa Y esto significa Que Joky Mine Tiene la mejor mano Alberto El 6 Que juega Con el kicker 9 Vamos a ver Que es lo que hace Aquí Colairus Porque bueno Seguramente no intente nada Seguramente no intente Absolutamente nada Tortón Decían por el chat Y nada Check, check Vote para Joky Mine En el líder Más líder 92 ciegas Para el finlandés Y bueno Y seguramente lo hizo Para proteger un poquito Es de 5 Y bueno Pues está mal En realidad De vez en cuando Tienes que meterlo Bueno, vamos a ver 17 ciegas para Danchev Que tiene ASJ Y cuidadito Porque AS10 Por parte de Joky Mine Que no sé lo que va a hacer Con esta mano Porque ya digo Que cuando te abra aquí Danchev Con ese stack Ah El AS10 suited Tampoco va muy contento No sé si meterá Una cliqueadilla Colcals No tengo ni idea Veremos porque puede Hacer lo que quiera Ha dicho todas dentro Que piense el otro Es que claro De aquí Con AS-Dama Igual se tira Ya no te digo ASJ se va a tirar seguro Pero con AS-Dama Mira, instafall Oh, vaya Teila Joky Mine Vaya animal de belleza Sacando El Magic Time Correcto Conzu Es ese Es el del sombrero Por eso le tiro El Magic Time Lo que no sé Si ahora lo lleva puesto Bueno, pues no me extrañaría Que estuviera borracho Y con el sombrero Opa Para adentro con los 10 Es open push De 15 ciegas No quiso No quiso especular Aquí de imitar Danchev Desde primera posición Mulocker con ASJ Que no creo que vaya a hacer nada Alberto Instafall Y Danchev Que se lo lleva Nos dicen que por el chat JJ Vázquez Buenas noches Al mejor comentarista Del mundo Y a ti también Steve Muchas gracias Pues baneito Grande Grande No vuelve nunca Monstruo Buen amigo Si señor Te debo una cena Joder Pero se la debo de hace tiempo Ya Bueno, vamos a ver estos 9 Porque viene la mano abierta Por parte de Filbord Spot siempre complicado Bueno, 12 no nos van a subir de nivel Pero De momento solamente Dos eliminados 20 ciegas aquí Con estos 9 Siempre es una mano Muy incómoda de jugar Con 25 27 Seguro que la paga Ahora con 20 Yo creo que pagaría Yo creo que pagaría Es un spot complicado Pero creo que pago Aunque fíjate De lo que hablamos La igualdad 23 ciegas Filbord 20 dunken 23 colairus 27 mulocker Uff Está dudando mucho Está dudando mucho Por rango es una mano de col Pero claro Pagar con 4 jugadores por detrás Es complicado Porque si pagas Y te pusean Cualquiera que no sea Yuri Va a ser una decisión Que va a ser Fall casi seguro Y al final No te renta tanto No Alberto Pagar aquí Contra el rango de UTG de Filbord Que sabes que a priori Va a ser relativamente estrecho Pues no quiso Lee Austin Duncan Que con muy buen criterio Abandonó sus 9 Pues si no ha querido Lio a Cell No va a querer Lio ninguno más Así que pues directamente Vote para Filbord El bueno de Kowalski El jugador brasileño Que sería Botazo En forma de Bote pequeño Botazo en forma De bote pequeño Porque De momento No hay botes grandes Brutal Lo que tenemos Por aquí Alberto J9 Off ahora Yuri Que no la va a enchufar Al mazo El jugador Shortstack Yuri Que venía último Alberto Venía último Venía 9 de 9 Ha saltado ya dos posiciones Yo creo que Cuando vienes 9 de 9 Y ya estás 7 de 9 Como que estás Relativamente contento ¿Verdad? Es como que Dices bueno Pues ya mira Eso que me llevo Eso que he ido cuadrando Eso si vienes tercero Que no paras de mirar A esos premios Mareantes Estamos hablando De 438 mil dólares Para el vencedor Y poca broma Poca broma Te decía que No es lo mismo Venir noveno Y quedar séptimo A venir tercero Y quedar noveno Te da un telele Cuando dices Vengo tercero Y queda noveno Me cago en la leche Merche Bueno pues Color Color para el bueno Danchev Que puede hacer lo que quiera Pero no va a sacar Ni un céntimo Sacar absolutamente nada No tiene nada De nada Filbord Fabiano Kowalski El brasileño Color al 3 Ahora mismo 4 diamantes En la mesa Pero es que claro Sacar valor aquí Con el 9 de diamantes Es complicado Contra el 3 Ya si que tiene color Algo de Algo podría Pero no Es mucho pensar Que te paguen Los 5 Encima tienes el 6 Aquí sacar valor del 3 ¡Ojo! Pues se va A autovaluivetear aquí Dimit Ardancev Que se lo lleva Tras la apuesta De Fabiano Kowalski Que intentó sacar valor Del 3 de diamantes Amigo Fíjate Y Lando Fino Que bueno Salió Bastante mal la jugada Y Lando Fino El caballero Ahí continuamos Con la acción Seguimos con 7 jugadores Aquí en el Super Millions De GG Poker 10.300 dólares De inscripción Y mucha tela Que cortar Lidera Jokey Mine En el finlandés Con 96 pedazos De ciegas Y Philbor limpeando Se viene magia Se viene magia Esto huele Ves sacándolo Ves sacándolo No Anulamos Anulamos magia No hay magia Hay que anular la magia Por primera vez Hay que anular la magia Pero cuidado Porque igual la saca Aquí en este board Ese 6 de pica Lo veo muy atractivo Para intentar Cositas Vamos a ver Porque tiene Topper Philbord Y encima Una de las mejores Rey 9 Sin picas El 10-6 Que tiene una pica Y vamos a ver Porque ahora Puede checar Y si Aquí Philbor ¿Verdad Alfredo? Sí También tiene Bastante valor Aquí Pero bueno De momento Se la Queda Al quiero Ese 6 Interesante Para Jokimaine No sé Si va a seguir Apostando por valor O si ya Check check Para pluscachear Vamos a ver Que linea toma Porque Vetear aquí Pequeño Para check check Tampoco me disgusta Siendo Jokimaine Nada de pequeño Pequeño No hay nada Ahí Vaya torta Que ha pegado El tío Tortón Tortón Sí señor Vamos a ver Pues le sigue pagando Y eso sí que va a ser Ya check check Sí este 3 Humano tiene valor Le puede sacar valor A algo O sea Todavía le puedes ganar A algo haciendo check Pero no le puedes sacar Valor a nada Veteando Así que Dudo que vaya a farolear Aquí Jokimaine Está pensando Por valor Check check Yo sé que Ha pensado mucho Igual está gastando Demasiado tiempo Jokimaine Le queda Un minuto Veinte segundos En el crono Alberto Y quedan 7 jugadores Porque con ese stack Que tiene casi stack De GESAP Pues prácticamente Van a necesitar tiempo Desde luego Bueno cuidadito Porque aquí pueden pasar cosas 20 blinds efectivas Por parte de Danchev Que va a abrir Y a ver Filbord como Como trabaja esta mano Como trabaja este ASJ Siempre es complicado Jugar esta mano Siendo el segundo De 7 en este spot Alberto Porque sabes que Si sirveteas Aquí el que te puede Meter una presión De locos Es Yu Jokimaine Así que ha optado Por pagar solo Con una mano muy fuerte Aquí Filbord Contra la apertura Del cutoff Y vamos a ver Que hace Tim Duncan Con este dama 8 de diamantes A priori es una mano bonita Para completar Pero que puede ir Mega dominada ¿No Alberto? Porque tiene Dama 10 Dama 9 Dama J Dama Rey Dama As Los rangos de apertura Y el de Colcan Menos el de Asdama Que seguramente Se sirve treado Totalmente es eso Al final Por eso Fogler Que Como los rangos de Colcala Están tan 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 Estrechos Pues Se suelen defender Muy de menos Por eso Porque siempre vas pisado En cambio Cuando los rangos de Colcala Son mucho más amplios En otra fase del torneo Si que tienes que completar Con este tipo de manos Entonces El cambio Cuando hay ICM Es radical Y trabajar eso Es la clave de todo Pues los corazones Que han venido a ver A Filbord El Asdip De Dimit Ardánchev Que se encuentra Entre tierras pantanosas Del amor Y tendrá Que abandonar Alberto Vote para Filbord Para Fabiano Kowalski Que se coloca Más segundo todavía Tres millones y medio De puntos para él Pues el señor Y esto debería llegar Limpio para El bueno De Joky Mainen Que tiene una mano Que puede hacer Lo que le dé la gana De momento Imagino que va Puede hacer Open Pus Open Pus ¿No? O es que O R con Yuri tiene 5.9 blinds Yo creo que Open Puseo O sea al final Más el Open Pus Que otra cosa Teniendo a A Yuri Ahí con Con 6 ceguitas Atizando de lo lindo Joky Mainen Ejerciendo de chip Líder Y demostrando Por qué Es finlandés ¿Cómo juegan Los nórdicos Siempre al póker Alberto Ah impresionante Impresionante Cómo juegan La tocan Que da gusto Bueno vamos a ver Esta vez se corta El que no se va a cortar Creo que va a ser Joky Mainen Ahí Y cuidado Que no haga cosas raras Con este 16 suites Pues mira Apertura Solamente apertura De momento Apertura 2.2 Muchas gracias A toda la gente Que va llegando por aquí Bienvenidos Estáis disfrutando De la mesa final online Más importante De todas las semanas Aquí en Gigi Boker 2.170.000 dólares En premios Y son 438.733 dólares Los que aguardan Al campeón Alberto ¿Qué pasa por aquí Con Joky Mainen? Bueno Me ha sorprendido muchísimo El Mood Locker Aquí defendiendo Los 10.5 suites No me lo esperaba Y ya Una hay que pagar Hombre Si pero si es que Está encantado Le han tirado La proyecto de picas Eso sí Aquí la tienes que jugar Al check call No veo No veo Motivos para Arraisear esta mesa Bueno Arraise aquí Es un suicidio Así que Check call Listo Ojo porque Está pensando en Travesuras Mood Locker Quiere hacer algo Diferente Alberto ¿Qué es lo que Está pensando aquí Wusutm Porque saca La varita mágica Sabemos que Le va a salir bien Pero es que Claro Aquí le da A Joky Mainen Por inventar Y es que te la comes Con patatas Brutal Líneas diferentes No falla Es muy difícil Predecir lo que van a hacer Siempre estos jugones Porque muchas veces Se salen de la línea Un poquito más estándar Y Pues le dan la vuelta A la tortilla Dice Esto es muy difícil Que lo haga Pum Lo hago Ojo el tamaño De la apertura Alberto Que te va a interesar A 2.7 Contra un stack De 5.6 lines Básicamente Le está metiendo La mitad del stack A Yuri Que por ejemplo Esta mano Que la puede defender A un mini race A 2.7 Pica Pica Cuando tienes 4.6 Por detrás Y bueno La verdad que Yuri Pues viéndolas venir No le queda otra No le queda otra Y estos 7 ¿Qué? Se ha quedado con 4 ceras Estos 7 ¿Qué? Es que esos 7 Ya lo veis Al mazo rapidito Fabiano Kowalski Tirando los 7 Acortando El rango De apertura Es mejor Abrir manos Tipo A5 suited Como hizo hace Dos vueltas Abrir estos 7 Pues open show Que deciden Abandonar el resto Apretando las tuercas Tomás Bulóker Wushu TM Seguimos Con 7 jugadores Alberto ¿Dirías que es la mesa En la que más Está costando Que hay eliminaciones? Totalmente Vamos Es la mesa Que posiblemente Vaya a ser la más larga Cerca de 4 horas Seguramente dure Pues oye Contenido De bueno Porque aquí Se puede haber yaolín Por parte de Yuri El jugador brasileño Todo para adentro Obviamente El bulóker Le va a pagar Y vamos a ver Si tenemos situación De doble up O eliminación Vamos a ver A7 contra rey dama A7 aquí no ha ganado En la vida Que yo recuerde De momento Pues es favorable Para él El rey El rey Obviamente No había ni corta No había ni corta Y un tisolo a pincho Necesita 3 ases En la baraja Para doblarse Que no va a ser Y por lo tanto Perdimos al jugador brasileño Bien jugado Yuri Eliminado en séptima posición Alberto ¿Eso qué significa? Tinerito para todos Se llevó 92.232 El bueno de Yuri Por esta Séptima posición Y todos Se aseguran ya Esas Seis cifras Alberto 119.610 dólares Para todos los jugadores Que vemos en pantalla Pues ahí está Todos tienen Seis cifras garantizadas 119.000 Muy lejos todavía Pues de esos 438 Y bueno vamos a ver Y bueno vamos a ver 15 blinds Reyes 4 suited Vamos a abrirla Y el problema Es que tiene aquí Unas jotas El amigo Juki Mainen Que obviamente va a Thrivex Pusear No induce ¿no? O sea estaba pensado Si iba a hacer alguna pata De a 5 Nada Thrivex Puse y fuera Pero el rango Está claro Si 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 Todas dentro señor Que piense el otro Juki Mainen Cada vez más líder Alberto Quedan 6 Solo puede quedar uno Y el finlandés Está En la primerísima posición Pues ahí está Pues mira 12 blinds para Tanchef Que imagino que va a Open Pusear Y Vivo que pague con Decide hacer Open Race Decide hacer Open Race ¿Cuál le hace dudar Aquí al bueno De Team Dunkin? Curioso como antes Open Puseó Los 10 en UTG Con 15 blinds Yo creo que está Asumiendo riesgos Alberto Es decir Yo creo que está Haciendo OR call Si si Está claro Que es con la intención De pagar Entonces ha dicho Ahora puedo asumir riesgos Voy último Voy 6 de 6 Y puedo Pues inducir Pues ahí está Pues le pusea Tenemos all in Por la vida de Dimitantanchef Podemos tener Un otro eliminado Rey Dama De momento El flop es favorable Para los 9 7 Se sigue siendo Muy favorable para él Y vamos a ver el River Vamos a ver el River Que no es Ningún tipo De figura Y eso significa Que el amigo De Dimitantchef Que es tu caballito También Hay que recordarlo Por eso le he dado feliz Andábelate Vamos Y que conviene El que se ha quedado Tío Es Team Dunkin Que se ha quedado Con nada 4 cieguitas 4 cieguitas Y bueno Y un sueño Mi caballito va Primero Segundo Y cuarto Joder Esto es raro Esto que está pasando Hoy He bendecido A mis caballitos Sería épico Un three hundred De los míos En plan Ya venga Da igual Ya asegurado Pero también Vas a subir Por los dineros Porque voy a mirar Un poco Voy a corroborar Tus dineros Te lo he mandado Te lo he mandado Cuéntame Cuéntame Si lo tengo aquí Porque No sé si quieres que hable de cantidad Si si ya las he dicho Dímelas tú también Si gana Danchef Ganas 231 limpios Hablo de limpios Ya todo neto Si gana Danchef 231 limpios Si gana Moonlocker Ganas 350 limpios Y si gana Jokey Mainen Que ahora mismo es dueño y señor de la mesa Te llevas 535 limpios Ula la monami Bueno en realidad En realidad Hay que restarle a todo lo que has dicho limpios 100 pavos más Porque son Son los otros dos O sea Se ha metido 3 balas de 50 Ojo eh Ojo eh Ojo que puede ser Jokey Mainen Te puede hacer el día Ojo eh Que Jokey Mainen Me puede dar dineritos eh Hombre Es que está gracioso esto A ver Alberto Ha habido semanas Que mis dos apuestas De 50 dólares Para Adrián Mateos Y para quien fue la otra Aquí se acuerda del chat Aquí le aposté 50 pavos un día A quien fue tío Que encima lo A sentimiento Le aposté 50 dólares a sentimiento Venía arriba Se jugó un megabote de primero ¿Te acuerdas Alberto? Aquellos A6 contra 5 Y le trucaron tío Y claro Pues pa Quedó eliminado noveno Lamentable Le gafé Ahí le gafé Bueno pues ahí está Aquí está la apuesta Aquí la tenemos Y así que Hay que bancar De momento El draw no se completó El draw de corazones El Ash manda Y debería quedarse aquí No creo que vaya a apostar aquí For value Difícil Difícil Es cierto que el checker no cuenta Pero bueno Por eso mismo Check Y fuera Se la lleva Dimitardantchev con ese Ash Y continuamos Ojo que Colairus Ha bajado Ha bajado Colairus Tim Duncan Que ahora tiene Ash Rey Suben las ciegas Alberto A 60.000 120.000 Y Tim Duncan Que va a ir para adentro Bueno Pues Yuki Minen abriendo Lo que quiera ya Lo que quiera puede abrir La vida de Tim Duncan En peligro Y va a ser A costa de Bueno De Yuki Minen Que obviamente Va a ser el Bueno mira Solo Cole ¿Crees que se puede O quiere dejar un hueco En caso de que haya Olin y Olin? Uh Cuidadito Porque tiene gachos Pues Tim Duncan Que va por delante Todavía con el Ash Rey Tiene un 64% De ganar Cuidado porque Uuuu Le valen las damas Le valen las damas La dama La dama Pues no Eliminado Tim Duncan Que locura De vano Eliminado En sexta posición Y no luego Por 119.610 Salto de premios Para todos Que se aseguran Alberto Casi 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 El número De la lotería Que predijo Sandro Rey Hace unos años Y todavía no ha salido Y todavía no ha salido 155.015 Ya van creando Cada vez menos jugadores Y bueno Pues en cualquier caso Ese clip es buenísimo Es que encima El número de Sandro Rey Es 55.015 Y aquí para el quinto Hay 155.115 Casi Sandro Rey Pero no Pues Colairus Que 3 veces puseo Este es 10 de tréboles Artículo 155 Dicen por el chat El chat siempre Cada loco con su tema Bueno pues Vamos a ver Porque Yuki Majin Puede hacer lo que quiera De momento ya no abre Este 10.7 off Turno para Colai Que tampoco debería abrir Mucho menos Moonlocker Y vamos a ver Danchef Porque bueno Tiene un stack Muy equitativo Así que supongo Que es una mano Que puede limpear Para jugar por flop Si Filbert Te lo permite Con ese Rey 3 off Muy buenas noches A todos los que van llegando Por ahí Bienvenidos Pues no se lo permite Y aquí Danchef No puede pagar Con esa mano Y bueno pues ahora Los niveles de cierre Subirán cada vez más rápido Porque quedan menos jugadores Quedan 5 Empezamos con 9 Eso es lo que ha hecho Que se delayee Un poco todo Alberto Que se retrase Porque claro Normalmente hemos tenido Muchos eliminados En las 5, 6, 8, 10 Primeras manos Por lo tanto Al haber menos jugadores Los niveles de ciegas Suben más rápido Porque va cada 20 manos A subida de ciegas aquí Y claro Al habernos quedado En mesa de 8 Durante tanto rato Pues eso es lo que ha hecho Que ¿Tú has dicho que era el nivel 34 o 35 Donde éramos 8 o less? 34 o 35 Era 35 Creo que me has hecho la rima ¿No? Cuando éramos 50 o 100 todavía O sea Bueno Estamos con 8 jugadores Bueno pues Lo escuché Obviamente aquí Colai no puede pagar Le damos 5 jugadores Todavía Y bueno Pues el start de Colai Empezó a sufrir Y ha llegado a ponerse Casi un líder Pero nada Al final aquí Pues te tiene que cuadrar Absolutamente todo De momento De momento Danchev As 10 suited Es una mano que va a jugar Y yo diría que Filbor aquí con As 10 soft También va a jugar La mano Y no sé de qué manera No sé si va a hacer Algún tipo de 3bet o cualquier cosita Pero vamos a ver Mucha igualdad De nuevo en los stacks Como veis Y Filbor vuelve a colcalear Estas 10 Quiere jugar en posisado Y bueno Y este Dama 9 suited Primo hermano El dama 8 de antes Upa pues no Anda Como ha completado El caballero Din don Din don Dobles parejas Para Colairus Que se está planteando Salir apostando de cara Se lo está planteando Alberto Pues vamos a ver Si lo hace O no lo hace En cualquier caso Vamos a expresión A esas manos medias Esas segundas parejas Que tienen ligado Tanto Danchev Como Filbor Se lo está planteando Se lo está planteando Aquí Danchev Lo tiene muy complicado Porque está en mitad Del sándwich Encima pagar Te quedas con 2.100.000 Es durilla De hecho incluso Aunque tengas El backdoor de color Prefieres fall Y a ver lo que hace Aquí Filbor Es que es muy duro Pagar aquí Aunque tengas El backdoor de color Como tú bien dices Yo diría que Si es duro Yo diría que fall Se puede pagar Por tener posición Pero aún así A medio bote Tampoco te encanta Así que me parece Muy bien el fall De ambos Y bueno Pues a otra A otra manita Seguimos por aquí Alberto Seguimos por aquí Con los ases Para el ruso Preguntaban por ahí Alguna regla Mnemotécnica Para calcular fácil Las ciegas De los stacks En fichas Es que Coge las dos primeras cifras Y divide entre las O sea Quita todos los ceros Quita todo lo que nos sirva O sea Aquí deberías dividir 35 entre 12 Que ya sabes Que son 30 blinds O sea Al final Mi cabeza Lo hace muy instantáneo No sé Cómo explicártelo Pues de momento Como era de esperar Con estos ases Y ahí La varita mágica Que va a ver Cómo Se topa de bruces Contra un contrahechizo Aquí de Colairus Que ojo Alberto Puede hacer limp call Y dejar todo el rango Basurita De muroker dentro ¿Te gusta limp call O ya prefieres Lim race a 7 y media A 8 y fuera? Oh Lim push Lim push Ya he dicho aquí No vamos a especular Madre mía Lim race pequeño También queda un poquito Tricky Claro Pero también lo harás Con alguna mano Como dama 3 off O rey 2 off O as 5 off O yo que sé Estoy teniendo 20 ciegas Tampoco haces tanta magia Ahí normalmente No estás tan No estás tan balanceado Es complicado Bueno vamos a ver Moonlocker Que de momento Está siendo el rey Del Colcal Está colcaleando Muchas manos Está teniendo muchas manos Para pagar de forma pasiva Sí, sí Y esta es una más De ellas Aquí Danchef Obviamente no puede hacer nada Y bueno pues Ligol a Topper Pero 3 diamantes Bastante Bueno Bastante monocolor No, es monocolor 3 diamantes en la mesa Amigo Alberto La cosa que no pinta tan bien Como parecía Es un bug Del reproductor Cris Pronto lo solucionarán Seguramente A ver si algún día Ya ponemos La baraja De 4 colores Ahí Pues check, check Sigue manteniendo El check Aquí el bueno De Moonlocker Me gusta Me gusta el check El check back De Moonlocker Alberto Porque Es Es Perdón Me estoy Es 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 Entonces No es check back Moonlocker Y era Tortón El tortón Que te cuesta pagar Pero que tienes que pagar No te queda otro Faroleando grande Fabiano Fabiano Kowalski Moonlocker Que tras la pasividad Le paga River J De corazones Y esta es una carta Marísima Para farolear Horrible Posiblemente De las peores cartas Para bluffear Siendo Filbot Sin ninguna duda Muy 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 mala Para farolear Y se cortó Bote Para Moonlocker Que aguantó Con ese rey Dama de tréboles Alberto Ulala Ulala Monami Seguimos Pues los cuadros Para Colairus Que aquí diría Que es un fall Bastante Bastante fácil Bueno Y pregunta aquí El amigo Mirallas J Mirallas Que por qué es tan mala Esa J Porque en el rango De Moonlocker Tiene todas las J Que flotan En el TAR Pero en cambio Filbot Nunca utiliza Un sizing grande En el TAR Con la J Entonces claro No puede representar Absolutamente nada Por eso es mala Es mala carta Para bluffear Si Es justo Que doble la top pair Y que doble la middle pair Encima siendo broadways Es decir Cartas que son figuras Siempre es malo ¿Por qué? Porque por ejemplo Moonlocker Tiene mucho Pues yo que sé As de diamantes JX O rey de diamantes JX Cualquier combo de esos Que tenga una J Con una carta De la mesa Alberto Aquí no hay breaks Aprieta 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 Cinco jugadores Cinco jugadores Nos saltamos el break Con la calma Y bueno Felices al mismo tiempo Seguimos disfrutando Es que Que maravilla Que maravilla Lo que tenemos aquí En GG Poker En estas World Festival Continuamos con Cinco jugadores Y vaya Que cinco jugones Los que tenemos por aquí Alberto Una auténtica maravilla Lidera Juki Mein En el finlandés Con un estacazo brutal Ahora mismo Y máxima igualdad ¿No? Está Mulocker ahí En segunda posición Con esos cuatro millones De puntos Pero Dimitar Danchev y Colairus Rozando El stack idéntico Y Filbor 2.5 millones Muy Muy igualado todo Y es que Puede pasar cualquier cosa Por aquí No os vayáis Porque seguimos Seguimos No creo que Le complete Ahí está Al lío Alberto Vamos a ello Preguntaba Carlos Si es difícil Aprender a jugar Al póker Alberto Hombre Al final Es fácil Aprender La estrategia Básica Pero es muy difícil Perfeccionar Porque al final Ahí requieres Una vida entera Hay una frase Muy buena Alberto Que la voy a Parafrasear Que es Al póker Se tarda una tarde En aprenderlo Y una vida En dominarlo Un sabio la dijo No sé quién es Pero Ole El que la dijo Es literal Es literal Y bueno Pues sí Es muy complicado O sea para jugar A alto nivel Es bastante difícil De aprender A alto nivel Pero es cierto Que a nivel amateur Para entender el juego Disfrutarlo No requiere tanto tiempo Una matemática Bastante básica O relativamente básica Más que bastante Aplicada en este caso Al juego Y a partir de ahí Pues cada vez Ir evolucionando Y entender mejor Estructuralmente Cómo funciona Todo Pero bueno Es como todo Lo que le dediques Tiempo de calidad Te va a ir bien Sí señor amigo Pues continuamos El 6 y el 3 Haciendo travesuras Joke Maynen Y le va a servir Alberto Le va a servir ese 3 Valor de Sodom Para él Muy buena Por eso Por eso Viene el amigo Suco Y nos dice 3 goles Que le hemos metido Al Barça Opa Pucela Pues enhorabuena A todos los amigos De Valladolid Todavía tenéis un poquito Que pelear Para la salvación Pero enhorabuena Sí señor Pues a pelearlo Pregunta En la mano anterior Sir Skowalski Tienes las J Que Sizing Usas En el turn En el turn En posición En el turn Con la J Igual ni veteas ¿No Alberto? Igual hace Check check Hasta el River Habría que verlo Pero encima En mesa monocolor Con la J Seguramente no veteo El push Por parte de Colai Aunque se va a quedar ahí No le va a pagar Con las 8 Pero bueno Un re robito Que se lleva el ruso Que estaba ya Con el stack De capa caída Y es que el amigo Jokimainen Puede hacer lo que le dé la gana Están viendo cualquier Par de cartas Impresionante Pues vamos a ver Porque aquí van a ir Todas dentro Muchos amigos Del Valladolid Por el chat Jokimainen Que no le va a pagar En la vida Instafold Deseas 8 Y continuamos Con la acción Bienvenidos Todos los que vais llegando Muchas gracias A todos por apoyar Este pedazo de contenido Aquí En el canal Quiero decir En Gigi Poker Ya no sé Estamos en Gigi Poker Pero no estamos En el canal de Gigi Poker En el canal de Gigi Poker He puesto el piloto automático Ya Alberto Hay veces Que es lo que toca Bueno Vamos a ver Lo que hace aquí El amigo Danchef Si decide rolear No Debe hacer check El J5 Como te gusta a ti El Jacinto Tenéis alguna mano Así como esta Como el J5 Que la llamáis De alguna manera rara El Jacinto El Jacinto Bueno Vamos a ver Porque aquí Siendo Danchef Yo estaría apretando De momento Pues hace check Escalera Proyecto de Escalera Y de color Para ambos Uno con el 5 Y el otro con el 10 Apostando ahora Dimit Más conocido como Cool En las mesas Del Poker Online Seguro que A ver si le paga Con el 5 Y ese 5 de diamantes También Si la J Fuese de diamantes Te diría que igual sí Pero mira Pues nada Le ha dado igual Y tindón Vaya 6 Que le ha caído Vaya 3 No sé si es bueno Para tu interés Que se repartan Entre ellos Stack Pero en cualquier caso Aquí va a VTR Y el que no va a poder Bluffcachear en un principio Es Moonlocker Ya con el 5 Ya tiene que estar Abandonando Aquí aunque haya Posibles faroles Del estilo 10J Y similar Pues obviamente Bloqueas muchos De esos faroles Así que Debería estar haciendo Checkfall El señor Moonlocker Aquí Vaya pedazo De torta Pegado De todas formas ¿No Alberto? Supongo que Estima que puede haber Hermanos como dobles parejas ¿O por qué Semejante galleta? No sé Yo cuando Tengo tendencias A vetear pequeño Yo también Pensé que iba a vetear pequeño Pero igual Danchev ha dicho Si veteo pequeño Y me raicea Es una mierda No quiero inducir No sé La verdad que me sorprende Si es ahí sin grande No Que sea un boar De inducir mucho Así que Cualquier caso No lo iba a pagar Y ahora Pues supongo Que sí que va a abrir Este race Que a priori Ninguno de los que están ahí En las ciegas Deberían defender Y bueno Danchev De momento Con un timeback Bastante saludable 6 minutos y medio 5 también para Philbert No puede Decir lo mismo Joky Maynen ¿Eh Alberto? Un minuto le queda A Joky Maynen Y un minuto le queda Al Russo Colay Rus Uf Cuando se quedan Sin tiempo Lo que pasa Es que les dan 3 segundos ¿No? Les dan su pequeño Timeback Lo normal 5 segundos creo Y 5 segundos 5 segunditos Para que tomen La decisión En cada situación Que tienen Ya sea pre-flow Luego en el flop Luego en el turn River Pero 5 segundos Por acción Y gracias Abriendo Dimitard Danchev En las 4 de picas Y le enseña A un 2 Joky Maynen Como diciendo No te defiendo Porque tengo esta basura Si no prepárate Que te canelo Totalmente Que te caneo Bueno vamos a ver Si abre Philbert Esta mano El Rey Diezov Que es la típica Que tienes que abrir Pero que tampoco Te apasiona hacerlo Pero bueno Eres el corto Puedes intentarlo Y lo bueno Es que tiene la suerte De que sus rivales No tienen apenas mano Para hacerle cosas Así que Alberto He de confesarte Que se me está quedando Pequeño el stream deck Tío O sea Pequeño nivel No me cabe nada más Te vas a tener que comprar El grande grande Correcto Además estamos trabajando En cositas chingonas Pero chingonas chingonas Y claro Ya vamos a necesitar 6 stream decks A este paso Bueno A otro nivel Le estamos llevando esto Del poker en Twitch Me gusta Bueno A ver si El que está llevando esto A otro nivel Ese señor Yuki Mainen Que está haciendo Absolutamente Todo lo que quiere Y más Y a ver si también Lo hace aquí Efectivamente Ahí lo tenemos Metiéndole La patita Metiéndole el favor Y aquí Danchev con Contra magia de Dimitar Forbet Pus Alberto Forbet Pus Madre mía Cómo se ha revuelto Dimitar Danchev Se la enchufó Se la enchufó Se la enchufó Cuidadito Cuidadito Bueno pues No creo que eso ve El A9 Cuidadito por aquí Que solo Es defensa pasiva Alberto Te saludan por el chat Como te quieren Claro que sí Me gusta Me gusta Saludos Y un abrazo al amigo Carlos 140726 ¡Qué grande! Muchas gracias Carlos Por ese pedazo de tercer mes Ojo Tercer mes ¿Qué significa Alberto? Que ya tiene el emblema azulito La nueva insignia Claro que sí Me gusta Cuidado porque cae el pinche para ambos Topper para ambos Y aquí puede sufrir un poquito Danchev Puede sufrir un poquito Bastante Y bueno Y efectivamente encima Buena torta Buena torta Aquí la del amigo Kolair Rus Ruso contra Ruso Aquí Dimitar Danchev Contra Kolair Rus Duelo Entre compatriotas Cuatro al River Y otra vez Aquí quiere sacar valor ¿No Alberto? Aunque se complete 6-5 O As-4 Sí, bueno O sea, tampoco es un valor fino fino Porque tiene muchas dobles aquí Danchev Pues chequeo Chequeo Una torta per peor aquí Hombre, As-J y As-10 Las puede tener Y As-9, ¿no? Igual ha estimado que había menos combos de valor Que de dobles Y no ha querido jaleo Se coloca en segunda posición Pero por nada Fijaros en la igualdad Muloker Dimitar Danchev y Kolairus Están En un palmo Pero literalmente En menos de un ante Qué locura Qué igualdad absoluta Sigue lidando Jokie Maynen Y quinta posición Para Fabiano Kowalski Que venía El chip líder En el día de hoy Y ya sabes Cómo es esto del póker, Alberto Todo puede pasar Todo puede pasar Sí, señor Bueno, vamos a ver Bienvenidos Ya nadie tiene fuego Se están repartiendo La suerte Por ahí Y por allá Y bueno Vamos a ver Mi amigo Philbert Que supongo que Le impusiera esta mano Tengo ganas de invocar ¿Cómo echamos de menos? De verdad ¿Cabe que hago algún tipo de mesa? He hecho de menos siempre La bandera de México Es que claro Tenemos a Adrián Mateos Aquí Comandera de México Tenemos a muchos amigos latinos A Sergi Reisak También en la de español Tenemos muchos amigos También, ¿no? Latinoamericanos Pues ya te digo Me la tengo tatuada En el corazón Completamente en el corazón No te preocupes, Alberto Porque seguro Que más pronto que tarde Tendremos a jugadores españoles O jugadores latinos En esta mesa final Y el chat Y nuestros seguidores Podrán vibrar De hecho, si no vuelva a México No vengo más No vengo más Ojo, ¿eh? ¿Te imaginas que amenazas? Y pum Semana que viene Cuatro mexicanos En mesa final Cuatro mexicanos Entonces ya vengo de porrida ¡Chinga, cabrón! Cuatro mexicanos Aquí en mesa final ¡Pum, güey! Yo ya te digo Que cada vez que veo La bandera de México Es como una alegría por dentro Como que el corazón Lo tengo contento Que me enamoro de la vida Sí, señor Pues Jocky Minen Con la dama y el dos Seguro que va a meter presión Le hemos visto abrirle tropecientas Anda, pues no Le va a hacer un poco de De momento es limp Sí, Bert Stevens Está con la de México Correcto Bert Stevens, Alberto Es Giraffe Ganger Madre mía, ¿eh? Es auténtico jugón Y encima está streameando Está streameando De hecho, le he hecho Un par de veces Rave Y es un auténtico jugón El tío se echa sus cigarritos Ahí jugando De hecho, es una de las mejores gráficas Una de las mejores gráficas online Es un animal O sea, Giraffe Ganger Es un auténtico animal Y bueno, pues J2 suited Que, bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no abrirla? Así que ahí la tenemos Y ahora Mulocker Que tiene una decisión Interesante con los 6, ¿no? Interesante cuando menos Así que en un principio Yo estaría haciendo solo call Y a jugar, pues no Es cierto que te dan ganas De hacer cositas Sí, bueno Te dan ganas de 3-bet push Pero es que puede ser muy costoso ¿Verdad, Alberto? Un paso en falso aquí Puede ser muy costoso Aunque esté todo muy equiparado Con el resto de stacks Creo que jugar pasivo aquí Mola más Y bueno Pues jugar relativamente fácil ¿No? Este tipo de board Es verdad que es un poco más complejo Porque te apetece pagar una Pero cuando haces Aysin grande Ya pagar una Empieza a ser complicado Y quizá que a medio bote Incluso puede que abandone Estos 6 Fíjate lo que te digo Que ya es dura Pues nada Paga una Y espérate que no haga la magia Pues este Este turn Es interesante Bloquea Cositas Muloquer Vamos a ver No tiene nada Jokey Mainen Vamos a ver Si Jokey Mainen Intenta Nada No hace magia 4 al river No va a sacar valor aquí ¿No? O sí A ver Aquí Muloquer sabe que tiene valor Lo que no sé Si lo va A intentar Porque yo te digo Que aquí Lo que siempre quieres Es inducir Tú tienes muy poco 4x Tu rival tiene Todos los 4x del mundo Entonces bueno Pues induce Y ya está Y si tiene algún farol De vez en cuando Que lo pueda convertir Con el J2 Estupendo Y ya está Pero nada Bote para él De momento Pues eso Jokey Mainen Pierde un poquito De fuelle Llegó a estar Cerca de los 10 millones Y bueno Se va a tener que conformar Con 7-700 Que no están nada mal Nueves que vuelven a darle De nuevo a Kolai Y de momento Pues no sé Que va a ocurrir Al mazo Digo igual Aquí Muloquer Que con los fueguesitos El 10-8 suites Lo contempla Pues nada Kolai Que ha recibido Muchas pocket pairs A lo largo de esta mesa final Ha estado jugando Bastante bien el jugador ruso Y ahora solo quedan 5 Lidera con puño de hierro Jokey Mainen Vamos a ver Si pueden plantarle Cara a Muloquer Dimit Adanchev Fabián Kowalski O Kolairus Y tenemos curiosidad Por ver el El setup El setup Dice que se queda a pedazos Yo es que lo he visto Y la verdad que es bastante Tiene pinta de que está jugando Ahí mega mega random ¿Sabes? O sea no sé ni como Tendrá puesto el setup Para streamear Pero Hay gente que tiene mucha Mucha pasta Pero se la pera todo Se la pera la estética Es que te voy a decir algo Creo que anda a medio gusto Algo así Porque ayer ha estado explicando Como que ha tenido problemas Con Con temas Pues de De impuestos O algo así Me ha parecido entenderle ayer O sea porque de hecho Pero creo que era de Él es de Reino Unido Diría que no Diría que no Diría que ha tenido La bandera La bandera era inglesa Sí Diría que está teniendo Ha tenido problemas Porque ha dicho varias veces Que ya no juega los 10K Ni los 5K Y le preguntaron por qué Y dice pues porque estoy gusto No sé si esa coña o qué Pero lo ha dicho ya varias veces Por el chat Que la he estado viendo yo Y no sé si esa coña o qué Pero claro De verdad que cuando Él pone el título Él pone Grindando Para pagar la comida De mi gato Que está muy cara O sea no sé si No sé si lo dice Yo creo que estará Estará muy de coña Es que no juega De verdad que no juega Los torneos caros ya De 10K y de 5K Pero eso no significa nada O sea al final Lo puede hacer únicamente Pues sigue rentabilizando Sin varianza Puede ser O sea tú al final Cuando ha ganado Yo que sé Varios millones Dos, tres millones Es que ha ganado mucho Y la fecaña ha ganado mucho Es un auténtico Un auténtico crack Va a poner tres o cuatro millones De euros O de dólares O lo que sea Y tú ya quieres seguir rentabilizando Quieres seguir facturando Mejor dicho Sin varianza Pues te pones a jugar Los torneos de 1000 hacia abajo Y un tío como él Pues se forra Siguiente es para Colai Que veremos si los abre Apertura Muchísimas gracias A toda la gente Que está apoyando Sabemos que hay mucho contenido Hoy en Twitch Pero todos los que estáis aquí Sabéis que tenéis Un huequito En nuestro corazón Seguiremos mañana Con mucho más contenido Aquí en mi canal de Twitch Mañana venimos con Gameplay De las World Festival De GG Poker Y el jueves Seguramente también habrá Streaming Así que no os lo perdáis Porque empezaremos prontito Prontito 5 y media 6 de la tarde Estaremos dando caña A los torneos más importantes De GG Poker Pues llevamos aquí Dos horas y pico Y solamente se han ido cuatro Eliminado por media hora Menos Es que estamos acostumbrados Alberto A ya haber terminado Muchas veces De trabajar Estas mesas finales Totalmente Hemos tenido mesas finales Súper súper rápidas Pero bueno En cualquier caso Se agradece El ver El espectáculo Y que cada vez Pues duren más De hecho siempre Yo agradecería Siempre que duraran A lo mejor Cuando quedasen cuatro Que los niveles Fuesen de 25 manos Estructurón Estructurón La verdad que Me flipa Me flipa Ver estas mesas finales De GG Poker Son muy 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 tochas Se lo lleva Con el Dos El amigo Colay Y continuamos Quedan 15 manos De este nivel 37 Tienen asegurados 155.115 Y luchan Por ese pedazo De premio 438.733 Madre del amor hermoso Joki Mainen Apertura segura Con este Asm en el botón Y ojo Porque Colay Se ha puesto Segundo Colay Se ha puesto Segundo Sí, sí, sí Bueno Pues vamos a defender ¿No? Pues ahí está Defensita Dos overcards El backdoor De escalera Un poquito justa Para hacer cosas Y el que va a apretar Seguro con esa gachot Va a ser el bueno De Joki Mainen A ver qué tamaño utiliza Pero esto está Utilizando Seicin grande Es un board Que puede utilizar Seicin grande Igual Pues mira Pequeñito esta vez Pues chiquitito Para poder Tal vez pagar Los races Con esa tripona Y fue suficiente Para llevárselo Alberto Ojo los reyes Reyes que deberían Bueno Probar las ciegas En un principio O sea Lo que Joki Mainen Diga lo contrario Que parece ser que no Y aquí con el Astres Soft Aunque sea Alux O sea Hyjax El que abre Es un jugador Que va a abrir Muy de menos Teniendo en cuenta Que tanto botón Como cutoff Tienen más stack Entonces a priori Deberías estar O triveteando de farón O haciendo a fall Pues se la lleva Filbord No encontró Posición Kobalski Sí Seguro que es ese Figur Lo has visto En bastante Stevie Tables Mítico Fabiano Kobalski Apertura De nuevo Y ahora Las Jotas Para Thomas Muloker Pues vamos a ver Porque Aquí sí que Yo diría Que va a hacer Three bet Porque bueno Contra el rangazo Mira Hace call Hace call Solo call Es que Ostras Qué difícil Son jugar Estos spots Alberto Sí Al final Coste Yo soy muy partidario De hacer call Cuando hay coste De confrontación Pero claro Esta vez He intuido Menos coste Por su parte Pero bueno Ahí lo tenemos Y espérate tú Que no se caliente Danchev Está pensando Danchev Y las enchufa Esto puede Catapultar A Muloker Porque no se va a tirar Aquí de las Jotas Le paga el toque Y botazo En juego Cuidadito Jotas Contras 10 Tus dos cabellitos Uno se puede quedar Muy tieso Y el otro Se puede poner Muy bien Cuidadito Porque es bote Muy importante Necesita Haces Y solo haces Un pincho Os iré a la calle Danchev Pues out GG Para Dimitar Danchev Que cae eliminado En quinta posición Alberto Dinerito Para todos Que se aseguran 201.160 dólares Vaya spot Y yo debo decir Que te aseguras tú nada Pero es que es cierto Que se te pone muy bien Los dos jugadores Chitlíderes Son tus dos cabellitos Con mejor cuota De hecho Te iba a decir Es algo que puedes Plantearte Desde mi posición Es decir Sacrificarías Dos para uno Para que uno se pusiera Muy gordo Como es el caso Y precisamente Danchev O sea El timing Es perfecto Claro Que menos cuota tenía ¿Con cuántos bebés Puseo As 10 Tendría como 22 blinds O algo así Si no me acuerdo Ahora del stack Pero eran 27 millones O sea 2.7 millones 2.8 2.9 O sea Son 22 blinds O sea Básicamente estamos En 70-140 Eran 2.9 millones Para Filbor Que liga El set Vamos a ver Si Raisea O solamente hace call Bueno 5 de corazones Si se escucha la lluvia Llueve Aquí no Aquí hace frío Pero llueve No llueve Proyecto de color Ahora para un locker Mi terraza está lloviendo Ay, ay, ay Claro Tenéis la tormenta Dana por ahí Pues cuidadito Porque el corazón El corazón Filbor Que tiene trío de ochos Pero es un spot complicado Bueno Es un call Fácil Para Filbor Y rezando Que no caiga El próximo corazón O que sea O que sea El ocho de corazones ¿No? Por pedir Vamos a ver De momento 22 21 Pues mira También lo pedía El amigo Sí Lo ha pedido por el chat Ahí rápidamente El que ha caído Es una dama Supongo que ya va A desistir Aquí el bueno Del bulldogger Si tuviese las de corazones Igual se plantearía Algún farol ¿No? Pero aquí con el 10 de corazones Lo pienso He dicho desistir Porque claro Estoy viendo Que tiene ochos Y como que veo Que veo que Sí Pues la mano Que se la llevara A Fabiano Kowalski Ya pase lo que pase Si apuesta por valor O si chequea Sería muy sexy Que apueste Y bulogger Inventa algo raro Sexy time No, no, no No debería haber nada raro Imagino que se apuesta Solín El sizing Pues todas dentro señor La musiquita Que hace acto de presencia Y se lo lleva Fabiano Kowalski Pues ahora tenemos Cuatro left Y bueno Se va equiparando Un poco La parte de abajo Y la parte media Y la parte alta Porque están todos Con un stack Bastante similar Es cierto que hay dos jugadores Que tienen la voz cantante Pero de momento Puede pasar cualquier cosa En este torneo De momento apertura Para Jokey Mainen Y un 7-9 off Que no sabemos Cómo va a actuar Aquí un locker Pero sí Sí que lo sabemos Defendiendo Dicen que ¿Cuántos jugadores Comenzaron este torneo? Pues Comenzaron 217 Creo recordar Sí 217 jugadores Y ahora Solo quedan Cuatro 201.160 Dólares asegurados La burbuja De premios Fue Adrián Mateos Macho La verdad que Vaya rachita Marle Presi De malas cartas Pues check Check, check, check ¿Puede que farolee Mulocker O se va a cortar Por ser una mesa En la que sabe Que Jokey Mainen Puede tener valor De showdown Claro, es que aquí Es muy difícil Que le farolear Claro Aquí Mulocker Jokey Mainen Tiene ASX Claro, tiene Rx Tiene el 10 Siempre tiene valor De showdown Entonces, claro Mulocker lo sabe Y no faroleó Con el 9-7 Porque sabía Que le estaba Esperando el finlandés Jokey Mainen Que volverá a abrir Este Dama 7 De picas Segurísimamente Porque va líder Y puede Y porque sabe Adrián estaba jugando A las Tritons Sí Pero bueno Estaba jugando online También Puede alternar Hago tiempo Hago tiempo Claro Pues a ver Filbord Defiende Cuidadito Porque diga dobles El 10 y el 4 Alberto El 10 y el 4 La cara de tu retrato Vamos a ver El 10 y el 4 Pues mira Check, check Esta carta es muy mala Para el 10-4 ¿Verdad? Totalmente Es la peor De las peores Bueno, no es la peor Pero sí que es malilla Para intentar llevar Cuando empiezas a apretarte Aquí Jokimaine Te quieren morir Pues cuidadito Claro Si cae un rey O un as Está medio muerto Ahí está Pues mira Y ahora puede ser Check, 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 check Bluff de Jokimaine O cree que Dama High Puede ganar Es que igual aquí Un bluff Ahora puede tener sentido Vamos a ver Chequeo rapidito No quiso jaleos Considero que su Dama High Podría ser suficiente Y se la lleva a Filbord Que en el flop Se las prometía muy felices Pero Hasta que no sale la última Siempre es complicado Alberto Sí señor Bueno pues 9-10 off Una mano Complicadilla De abrirle al chillider Pero cuidadito Porque es que Filbord Tiene un stack Muy similar A él Mucha igualdad Ahora por aquí Ojo cuidado Esto puede ser largo Larguísimo Puede durar Lo que quiera Cuidado porque Esta mano Este Bord Puede ser Bord de Dunk Decide que no Tampoco es un Bord De mucha cebete O sea Imagino que no va a cebetear Esta mano Así que Check, check Y el 9 de corazón Es muy interesante Para hacer cosas Pero el 7 también Pero de momento Pasivo Se mantienen pasivos Y vamos a ver aquí Un locker Pues ahí está Está el river Que le cayó su 9 No considero Que vaya a baluetearlo Es así Un spot complicadete Porque bueno 7-6 Es que es muy difícil Baluetear aquí Es que aquí Nunca vas a estimar Que te vaya a pagar Un 6 Así Bueno alguna vez Pero Es lo de siempre Movimientos closed Cuando hay IPM Pues mejor Sí señor Sí señor Pues continuamos Por aquí Muchas gracias A todos los amigos Que andan apoyando Este pedazo De contenido Vamos a ver Filbord ¿Hara magia? ¿Hara magia? Bueno Pues intentad Haya Sacando la varita Alberto Pues ha sacado La varita de Mago Y aquí obviamente La 6 off Es la peor Para intentar cosas Así que bueno Bote para Filbord Continuamos por aquí Con toda la acción Mohamed sexto Para Jokimainen Bullocker Con el 8 y el 4 Poco puede hacer aquí El amigo Bullocker Solamente puede foldear Y lo hace Bueno pues ahí está Estamos en un 4 Handed Y bueno Jotas para el bueno Jokimainen 8-9 suited Para el amigo Filbord Aquí va a haber jaleo Vamos a ver si El amigo Colai Que está muy parado Decide que Está bien demasiado Jokimainen Y hacerle aquí Una patita ¿Por qué no? Pues ojo Porque puede intentar La magia Colai Pero se topará De bruces Uy que pedazo de cine Me está metido Alberto Pero bueno Muy grande Demasiado grande La varita mágica Que no le va a salir Ahora aquí Al amigo Colai Y Yohimainen Que las enchufa Claro Al toque Forward push Y el dama J Nanananana Almacito Lo hemos coordinado Almacito Lo hemos coordinado Me he quedado también sorprendido Muchos años Diciendo cosas estas Almacito Ha estado guay Se puede clipear eso ¿No Chad? Está buena esta Era de almacito Encima el mismo tono Sí, sí, sí Señor Pues se queda último ahora Colai Con menos de 20 ciegas El caballero Y las ciegas Que van apretando Alberto Cada 20 manos suben Quedan 4 para que suban Hazlo sonido de alerta Puede ser buena Cuando fonderemos Por parte de Yohimainen Vamos a ver lo que hace aquí Colai Ese rey 9 off Y chequear Bueno pues tiene el 7 Aquí puedes value Vetear perfectamente tu 7 Y además también Protegerte Pocos ases X En el rango de rival Pero ese rey 9 Si que va a pagar una Al final aquí A priori Está veteando rango Y bueno Vamos a ver Cómo juega Yohimainen Este 7 Supongo que puedes Hacer check call Tampoco vas a sacar valor A nada más Supongo que el check Tiene sentido Tic tac Tic tac Se está quedando Sin tiempo Pues mira Sigue veteando Sigue veteando For value Y bueno En rango percibido Muchos faroles Igual aquí Colai sigue pagando otra Pues le paga otra Y bueno Le cae el 10 Que mejora su mano Pero pierde Contramano De estilo rey 10 Y similares Y supongo que aquí Colai ha pagado No para farolear Sino porque estima Que el rey alto Es bueno Pues ahí está El 10 De Yohimainen Que se lo lleva Ese 7 Que ya no jugaba A ver qué dice Por ahí De ring Dice Deberían meter la variación Que si te llega El crono a 0 Te funciona el ratón Solo con una De cada dos manos Algo así Como si esto fuera La King B Que tuviéramos Carta Carta A tomar por saco No puedes raicear En la siguiente vuelta Si eso es Solo puedes jugar Al limpio Al cheque Un citado Durante una vuelta Solo puedes jugar Te imaginas Alberto No puedes jugar Raiceando en la siguiente vuelta Y te dan alces Y tu Call 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 Check 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 Call Check Se la lleva Por aquí Con el Rey 6 O qué Vamos a ver Si Philport Intenta alguna magia Con ese J5 No tiene backdoor de color Lo cual Le va a implicar Upa Pues le dejó Le dejó Le dejó Yo creo que esta mesera Buena para vetearla Con el Rey 6 La verdad No quiso hacer Cebet el ruso Y Pero ahora tiene Ahora tiene picas Le ha dejado ligar Alberto Le ha dejado ligar Estas cosas pasan Cuando dejas a tu rival ligar A veces ligan El ligador liga Correcto Pues vamos a ver Pues mira Check Check Pues mira Ambos han ligado O sea que esto va a ser Un Bluff Catcher Porque aquí quiere Valvetear la J Si o si Y el 6 le pagará No Alberto Es que al final Con la secuencia que ha habido Si Valvetea la J Uhhh Pero vaya torta Vaya pedazo de torta Que acaba de pegar Philport Son 4 lines Pero La apuesta es grande Vamos a ver Vamos a ver Si Bluff cachea o no Esa es la cuestión Le paga Le paga Le paga Botazo Para Fabiano Kowalski Que se lleva Esta mano Le deja Con un millón de puntos Menos De 10 ciegas Y ahora tiene 10 Pues cuidadito Cuidadito Que las enchufa Kolai Y bueno Pues no creo Que vaya a pagar Nadie aquí Diría que no O si No no Las dos no quiere pagar No Que va Que va O sea Son too much No Innecesario 7 blinds 7.7 le ha pagado 7.7 blinds Le ha pagado Le ha pagado Le ha pagado Le pagó Le pagó Le pagó Pues vamos a ver Porque de momento sale el 2 Necesita también el A Paso corazones Del 4 no ayuda Y se puede doblar aquí Kolai Vamos a ver el River Hace eso dos es Y se dobla Y hace que dobla Para el señor Kolai Rus Y bueno Se dobla nuestro Compañero Y amigo ruso Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Tío Cómo está esto Alberto Cómo está esto Están pasando cosas Bien chingonas Güey Yo de verdad Que estoy tenso ya Porque claro Yo quiero Que eliminen a Filbor Es lo único que quiero Que se lo carguen Y que se lo cargue Pues Uno de los míos Un loco Por ejemplo Para asegurar ¿Dirías que ahora Tengo más de un 50% De que uno de mis Dos caballitos gane? Sí ¿no? Un 70 65 Ahora mismo Mira Sumas todos los stacks Y Bueno ¿Cuánto es El stack inicial? Buf Pillas Pero bueno Da igual O sea Al final Te voy a decir La probabilidad Si no tuviésemos En cuenta El skill Que también lo hay Claro Pero tú metes 8 millones Más 5 millones Más otros 6 millones Más 2 Hay 21 millones Y tus caballitos Tienen 8 y 13 Pues ya está Tienen 13 millones 13 entre 21 13 entre 21 Espérate Que tienen 14 Tienen 14 millones Pues ya está Un 60 y pico 60 y pico Bueno mira Ya estamos por encima Del flip Alberto Esto es un Esto es un As Rey Contra Dama J Un 65% Ojo Ojo eh Ojo que tienes Dama Muloker Y tienes J Filbord Ojo cuidado Es un spot complicado Muy marcado Porque el short stack Es Colairus Con 12 ciegas 11 ciegas y media Y esto puede hacer Que Muloker Se corte aquí Thrivet push Todavía hay mucho stack Bueno bro Que dices Que dices Que dices Thrivet Largo 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 200.000 Y ahora Filbord que hará Vamos a ver Spot que Como digo Viene muy marcado Porque está Corto en fichas Colair Vaya mesa final Súper interesante La que estamos viendo Y aquí Hombre No creo que haga magia Aquí no Con las fotos Yo me espero De todo Alberto Y él sabe que le va a apretar Porque Le paga el toque Le paga el toque Alberto Gana los Muloker Gana los Muloker Cuidado Espérate que los 10 es Ojo Vaya bote de Megachip Líder Que no venga Que no venga Maradona Uy Tiene pinta ¿Qué coño es eso? Un 4 de picas Madre del amor hermoso Nada para Muloker Pero vaya mega doblada Bote de Chip Líder Alberto Bueno 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 Estos dos Se calentó Filbord Se calentó Se las han tenido Tiesas Colair Colair haciendo así Porque ese bote Vale 60.000 pavos Claro Yo todo el rato Diciendo Es que esto Claro Mira Clipeando Alberto Quiere cooperativo Quiere cooperativo Colair Ha dicho Vamos a pelarlo No Pues fíjate Pues fíjate encima Le pisa el kicker 7-2 off Horrible Quería cooperativo Quería cooperativo Pues necesita un 6 Para mejorar Le quitaba un 6 Colair 6 y solo 6 El 2 le ayuda También le ayudan los 12 Las picas le valen Las picas le valen Por supuesto Que son muchas cartas Se puede Es una pica Madre mía Que bandilla Acaba de pegar Aquí con el 6-2 off Y la culpa Pues De Monoque Por enchufar los 3 Es Se da la Filbord Me encanta el amigo Soy Marty McFly Que bueno Que es verdad Que los brasileños Siempre meten mucha presión Y tal Que son muy Reintensos Es verdad Es la palabra Los brasileños Son muy intensos A la hora de jugar al póker Es cierto Oye Y esta apertura Del J10 de diamantes Que te parece Ojo Porque Filbord Ojo Porque Filbord Puede volver a doblarse Se había quedado Con un ante Una ciega Muy muy corto Y ahora yo ¿Qué imagina en qué? Le paga Se tira Ojo Cuidado Pues no sé Porque ya te digo Que puede Puede tener otra vez Vida Aquí Filbord Vamos a ver Cómo lo plantea Increíble Yo creo que La ha liado Colai La ha liado Colai limpeando Bueno Colai que se tendrá Que tirar aquí El J10 No tenía sentido Pero en cualquier caso Colai aquí no puede pagar Obvio Y otra vez Y rey dama contra el J10 Cuidadito Porque se puede poner Por encima de Colai Incluso Necesita corazones También Ojo los corazones Reyes damas Corazón rey dama Tendrá otra vida extra Eso es un corazón 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 La J que certifica La eliminación de Filbord Alberto Salto de premios Para todos Y esto se queda De un color Que a mí me gusta A mí me gusta Enhorabuena A Fabiano Kowalski Por esos 201.160 dólares Y yo diría Que enhorabuena Para ti también O sea Yo creo que Va a ser muy complicado Yo ya me espero todo Alberto Yo no digo nada No puedes pesar nada O sea Simplemente Pues eso Pues nada Defensita Ambos ligan el 7 Lo que pasa Que el kicker De Moonlocker Es un poquito mejor Solamente Uno superior Pero suficiente Para llevarse la mano Vamos a ver Porque check check De momento Y aquí supongo Que Moonlocker Tiene que apostar For value Es un Es una mano Que tiene bastante valor Obviamente aquí Koba El bueno de Yuki Mining Lo sabe Que tiene que pagar También con la suya No tiene tiempo De hecho Tiene que tomar Las decisiones rápido Alberto Porque si no Se Upa Pues rey Supongo que para Proteger su mano Todo lo que pueda Y seguramente Check check river Me gusta No creo que sea Un mal raíz No creo que sea Un mal raíz Nunca Quiere proteger su mano De todos los draws Que hay Y pues bueno Intentar jugar Check en el river Si Y el problema Es como salga el 7 Porque a ver Aquí va a pagar Moonlocker Uh el rey Va luqueteando Pero bueno De donde ha venido Ese rey de diamantes Alberto Madre del amor hermoso Ahora si que va a apostar Por valor Y ojo porque aquí Thomas Moonlocker Se la puede bajar Alberto Se la puede bajar Porque No va a estimar No no Aquí el rango percibido De Jokey Mining Es 2-2 Y ya está Eso es No va a estimar Muchísimas manos de valor Y como se polarice Mucho Jokey Mining Bueno Tamaño Del que quiere sacar valor Y es que yo creo Que no se tira Ni de coña Aquí Moonlocker De la 7 Yo creo que se la baja Aquí O sea Es cierto que con el As de picas Bloquea ciertos draws Pero los Los draws con el As de picas No lo juega Raiseando Con el 2 de trebol Yo creo que termina Blue cacheando Yo tengo muy claro Que le va a pagar Pero claro 9J 910 Hay un montón de manos Todo lo que quiera inventar Además Si si que tiene las de picas Que en algún punto Puede Que él piense Como diciendo Bueno Pues igual Algunos combos No los tiene Pero Pero imagino Que los combos De Las chequean El primero De picas No lo juega Raiseando En el tar Juega haciendo call Porque tiene valor De shawdon Entonces claro No los cuenta Como tal Yo creo que no se tira Ni de coña Y está pensando Thomas Bullocker Con el As 7 Spot muy duro Vaya riberazo Que ha conectado Juega y Mane Jugó Raise en turn Para jugar check check En river Alberto Pero claro Cuando le viene A ver el rey Pues todo es mucho Más bonito Apostando por valor Ahora con estas dobles Parejas Que le vinieron A visitar En el river Pues de momento Pensando Es el que Tiene más minutos Todavía para pensar Tiene un minuto Y 40 segundos Exclamación Taiman Por el chat Por favore Vamos a ver Vamos a ver Y yo digo que va a llegar Al 28 Y call 28 call 28 call Call Va a hacerlo en el 15 Alberto Es el día del 15 Va a hacerlo en el 15 15 call Vamos a ver 22 22 Pues terminó pagando Como era Imposible Y Jokimaine Más cheerleader Que nunca Y bueno Pues el que está Tieso Es el amigo Kolai Rus Está muy muy tieso Porque Moonlocker Tiene mucho coste De confrontación Y tiene que Foldear bastante Muy muy tieso Está De hecho Esta mano Yo la estaría Foldeando Siendo Moonlocker Aunque una mano De apertura Pero Ahí está Él la abre Él la abre Y a ver si Aquí Jokimaine no le hace magia De meterle aquí Un millón Pues venga La varita mágica Alberto ¿Por qué hace Jokimaine Estos movimientos Tan agresivos? Explícanoslo Porque es facilito De entender Para nosotros Pero igual hay algún amigo En casa Que no entiende ¿Por qué está subiendo Aquí tantas manos Jokimaine? Bueno Pues aquí hay Una cosa Que se llama Un factor Que se llama Coste de confrontación El hecho de Perder un bote gigante Por parte del Moonlocker Contra Jokimaine Teniendo un jugador Muy corto Que está al borde De la eliminación Pues puede costarle Mucho dinero Tanto dinero Como 70.000 pagos ¿No? Correcto Que es lo que ha pasado Básicamente antes ¿No Alberto? Es lo que ha pasado Con Dimitar Danchev Y Moonlocker Que se han jugado Ese megabote Y el amigo Kolai Estaba ahí de espectador Y solo por estar de espectador Se ha llevado casi 60.000 pagos A su cuenta Totalmente Y es por eso Que puede ser Jokimaine muy muy agresivo Con faroles Y en cambio Moonlocker Tiene que ser muy cauto A la hora de jugar manos Esta mano incluso La puede foldear O sea Supongo que la limpeará Pero bueno Si la foldea Eso es Es que Porque te va Te va a meter presión Todo el rato ¿No? Entonces claro Teniendo en cuenta eso Es que espera que se elimine Y ya está Por eso me sorprendió Que abries este Rey5 Que es una mano Que puedes abrir Pero tampoco puedes abrir demasiado Sabiendo que te va a apretar mucho A ver A ver Uy le ha dado un wall Que novedoso Se lo enseña Como diciendo Te has liberado Pues fíjate Bueno pues aquí Si que no se va a liberar Uy pues Coray yo creo que aquí Se puede ir por los aires Podemos tener heads up Después de esta mano Alberto Vamos a ver Que es lo que sucede Porque claro Jokimaine está abriendo Todo Y ahora aquí con el asma Decir Coray Pues las enchufo Al final voy por delante De su rango Tenemos Solin y Cole Y puede haber Head up Alberto A ver A ver A ver Que pasa por aquí Porque las Jotas De Jokimaine Que pueden Cerrar este heads up Y dejar a los dos últimos Jugadores El pincho Al turn Alberto Madre mía Vaya pincho Vaya pincho Que le acaban de colar Y se dobla Después del badbeat El amigo Colay Bueno pues El badbeat Pero oye Todavía Has estado a punto De asegurarte Tus dineros La vida nunca es fácil Alberto Todo cuesta En esta vida Seguimos disfrutando Del cercante Y el chat Que dice Ojo Espérate Que Colay Todavía puede ganar Esto es el póker Así es el maravilloso mundo El póker Mira, mira, mira Mira Que presión Le está metiendo Jokimaine Te mete ahí Te mete ahí un tortón Que claro No puedes foldear Pero claro Al final Que peligro Por aquí Alberto Esto Tiene gachos Tiene gachos Aquí Jokimaine Y que lo invente Supongo que quieres Hacer check call Ahora que Es que claro Si haces check race Aquí Con A ver Tiene sobrecar Flashdraw Y backdoors De escalera Pero Es un suicidio Como en check race De estampes Vamos a ver Lo que haces ahora Porque tienes el 8 encima Es que es lo que tiene Doble gachos Doble gachos Para Jokimaine Alberto Le valen 7 Y le valen 3 También le valen 2 y 4 Aunque Ah no, perdón Que ha ligado el 8 Porque ha ligado el 8 Pero bueno Es que no tiene tiempo Pues otra apuesta Segundo barrel A medio bote Y bueno Supongo que va a pagar otra Ahora sí Ahora que ha ligado Valor de showdown Thomas Mulocker Aquí tiene un call El tipo que vaya a hacer Es Ovea Obvio No creo que puse aquí No O sea No te paga nada peor Y tienes valor de showdown Tu mano puede mejorar No tiene sentido nunca Pusear ese tipo de manos 4 al driver Y si le pega 3 tortas aquí Jokimaine Yo ya Yo ya Yo creo que va a blufear Yo creo que va a desistir Fija Yo creo que va a blufear Pues desiste Jokimaine Yo creo que ya va a desistir Porque dice Que mal huele esto Madre mía Que esto se iguala Alberto Que esto se iguala 7 8 millones para Mulocker 11 para Jokimaine Nos preguntaban por el chat La cuota de Colay Pues te la digo Dame un segundo Que la tengo por aquí Colay salía a cuota 9 Cuota 9 Cuota 9 Y seguimos en este Three handed Parecía que nos íbamos al headshot Cuota 11 Perdón repite Que no me has escuchado Yo tampoco a ti Cuota 9 Sí Cuota 8 Y cuota 11 Correcto Es lo que decía yo Al final Apostar al tercero Cuarto y quinto Suele tener bastante EV Siempre y cuando sean buenos Porque van a tener cuotas Bastante jugonas Le enchufa a las dos Ahora Colay Que sigue metiendo caña Y ojo Porque estaba muerto El ruso Estaba tieso 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 Y ya tiene 2.7 millones Alberto Casi casi 20 ciegas Mamma mía Ese pincho Ese pincho que le vino a visitar Fue bastante interesante Hasta el River Hay que jugar hasta el River Mira mira Con esto Si gana este bote Ya se va a poner Casi 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 En 20 ciegas Colay Madre del amor hermoso Bueno vete a más Bote para él Y bueno 3 millones Sí sí Rozando las 20 ciegas Eso sí En 5 manos Suben las ciegas Jokie Manen Limpiando el 16 8-3 al check Y aquí Tiene color finlandés Esta mano Digan lo que digan Se la llevará Jokie Manen ¿No? Vamos a ver Porque ha decidido chequear As al turn Ahí ya no hay Nada que hacer Sigue chequeando Jokie Manen Bastante rápido No tiene timeback Mira como juega de rápido Jokie Manen Es que no tiene Ni un segundo Bueno sí Tiene un segundo literal Pues va luveteando El 6 Quería que le pagara Un posible dama high O algo así ¿No? Un poco más Se la llevo 6-4 off Que la tira Colay Que tendrá que tirar Este 7-3 Y quedan tres manos Para la subida del nivel Alberto Vamos que nos vamos Madre mía Qué contenido de calidad Que estamos disfrutando aquí De la mano de Diego Fueron muy rápido Y suben las ciegas Muy rápido también Ahora En el 3-Hander Porque claro El tema no se va a hacer Un voleo Y bueno pues esta La va a defender Jokie Manen Cuidadito porque Liga a las trips Los 9 es para Jokie Manen Y el A8 de diamantes Que no tiene nada Pues solamente Tiene un backdoor posible Y bueno Pues eh Bueno ahora tiene El A5 de valer Gana muchas manos Sí La verdad que este 5 Es muy malo para Colay Y a propósito De lo que te decía Aidong Apuesta de cara De Jokie Manen Y tendrá que decidir Colay Qué hacer aquí Con el A8 Pero no creo que va a pagar River 3 Que no completa Ese proyecto De color de diamantes Y ahora tendrá que decidir Si le bluffcachea Le puede bluffcachear Con el Ash High Vamos a ver Que es un riesgo Que le quita ahí Algo de valor Y 8-6 también 7-8-8-6 Al tener poco tiempo Igual toma una decisión Precipitada De pagar o no Con el Ash High Vamos a ver Qué decide hacer Pues si paga Tenemos heads up 5-4-3-2-1 Fall Encontró el botón de fall Y buen fall Porque tenía las nuts Casi las nuts El amigo Jukie Manen Pues 10 higuitas Que se ha quedado aquí Colay Y obviamente Esto va a ser open push ¿Puedo hacer o R2.alga? Nada, open push No, yo diría 10 higuitas O indirecto Sí, no quiere No quiere especular ¿No? Protege su parte Más baja del rango Con este open push Claro que sí Y bueno Pues aquí puede seguir Haciendo lo que quiera Igual habrá un poquito Más grande Correcto Cambió un pelín el tamaño A 352.000 Y Mulocker Con el Dama 3 off Que es que No quieres Hacer nada raro Foldeas y Dejas que te robe Porque sabes que No puedes hacer Nada que sea inventar Porque te pueden Poner a bailar Suben las tierras Alberto Ahora sí que empiezas a sufrir Ahora sí que van a empezar A sufrir Malas noticias Para Colay Bueno pues El 6-5 suited Puede raisear Y hacer check Ambas líneas también Aquí puedes hacer check Siendo Mulocker Con el as 9 al turn Puedes hacer lo que quieras Ya te digo Puedes llevar el as Haciendo check Hasta el river Y tal Y en el river Vetear O intentarlo ya Desde aquí Porque hay proyectos Posibles Así que bueno Pues ahí está Es el segundo favorito Es el segundo Es el segundo Y ahora que Yuki Mainen Thrivetegando Aquí yo Thrivet Pero mira Es que Este es un spot Muy bueno de Thrivet Pus Porque él con Array Aquí ¿Qué hace con Array? ¿Y qué hace con Jotas? ¿Con Jotas le paga? ¿Se tira? No es que tiene que Foldear mucho Jotas le paga ¿No? ¿O qué? Va a estar justo O sea Va a ser close Imagino que paga muy lineal El Array foldear seguro Y luego pagará A lo mejor Damas más Y Jotas más La mitad de las veces Pues claro Es que pagas Ojo Ojo Aquí ya no se va a tirar Yuki Mainen ¿No? Le paga Tenemos Olin de nuevo Para el heads up J9 contra las 10 Del short J9 Steve puede ganar La apuesta Cuidadito Porque también le ayudan Los 10 Los 10 En tercer Y a la mano Dragwind Dragwind De Steve Y Steve Y a ganar los dineros Lloviendo dineros Aquí para los dos Otra vez Porque uno es que ha sido El alto de premios Y el otro es que tú ganas dinero ¿No? ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Dinero, dinero! Hostia La verdad que es un spot soñado Meter a los dos en el heads up Maravilloso Encima con cuota muy alta Y cuidadito con estas Jotas Contra este Rey Jota Cuidadito que todavía no han dicho La última palabra 200 Puede terminar aquí 260.000 dólares Que se llevó El amigo Coray Y ojo Porque puede Haber chicha Por aquí Alberto Por el momento le paga El bueno es el más favorable Del mundo Aquí Pues Jokimainen Estará entre el check y el bet Ahí está Mira ahí Alberto Ahora con el heads up Te puedo hacer esto Claro Te puedo hacer esto Ahora tengo el poder absoluto Esto te gusta Que pongas el heads up A 1.5 por Porque Te va a gustar mucho más Te va a gustar mucho más Defensita Aquí pues Check, check De momento Sí, se dio check más Con el Rey de Diamantes Aquí Jokimainen No farolea Muloker Dos al River Y ya pues Tengo ¿Cuánto Llevo Alberto? A ver Tengo asegurados O 585 O 401 Dólar Lo que Significa llevar el casco Es que estás muteando El chat Y los GIFs Están jugando rápido Alberto Han venido a jugar rápido Este heads up Está sintetizando Aquí tiene que pagar una con el 6 Esto va a ser muy difícil comentarlo Sí Lo puedo poner a 1.25 Si quieres 1.25 creo que es lo suyo Creo que 1.5 es demasiado Para comentar ¿Ves esto? Qué nivelazo Tenemos de reproductor Alberto Esto Esto Ojo Muloker con los Reyes Ahí está Vamos a defender Pues cuidadito Porque encima Tiene backdoors De colores Y pueden pasar cosas De momento Ha puesto a continuación Grande Y aquí obviamente Va a apagar Cuidadito Porque se le abren Los tréboles Steve Siempre peligrosos Los proyectos de color Contra estas Overpears Vamos a ver Qué hace Muloker Igual juega Chespús Tamaño grande Y aquí pues Con pareja Y flashdraw Vamos a ver Puedes chespusear Puedes chespusear Azúcar Cuidadito Porque estamos A un trébol A un trébol De terminar Steve Se puede acabar aquí A un trébol De terminar O un 3 Hay que esperar De momento Madre mía Madre mía La damba En el river Se dobla Tomas Muloker Alberto Si pensabas Que este heads up Estaba terminado No, 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 no Porque continúa Tenemos un pequeño break Que lo voy a pasar rápidamente Que para eso soy El amo Y señor De Esta pedazo De mesa final Y es que esto es increíble La verdad que me encanta Poder pasarlo Porque encima El contenido es directo Estamos donde queremos Le podemos acelerar El heads up A 1.25 Por Qué más que de hecho Es que es increíble Vamos a ver Cómo continúa esto Porque estamos de vuelta En la acción Se ha igualado Se ha igualado La contienda Jokey Binen Que puede Decir adiós A este liderazgo Tan grande Que ha tenido A lo largo De toda la mesa final Vamos a ver Cómo continúa Esto Avances brutales Los que tiene Este reproductor De GG Poker Alberto Podemos Ponerlo a 1.25 Podemos saltar Los breaks Es que vamos Está perfecto Autobin ¿Qué pasa crack? No llegas tarde Nunca llegas tarde Siempre eres bienvenido Aquí En tu casa Muchísimas gracias A todos los que están Apoyando este contenido Como siempre Ya sabéis Que mañana Miércoles Tenemos directo Jugando estas Global Millions Estas World Festival De GG Poker Perdón Y jugaremos Global Millions Jugaremos muchas cositas ¿Cuándo? Pues a partir de las 6 de la tarde Mañana miércoles Siempre aquí en directo En mi canal de Twitch Para la gente Que lo está viendo en Youtube Un saludo muy grande Y gracias por llegar hasta aquí Espero que sigas apoyando Este contenido Y dale al fucking botón De suscribirte Hombre Suscríbete Que es gratis Sí señor Bueno cuidado 6 es contra Bueno ahora están muy deep Ahora tienen 30 Y muchas blinds Casi 40 Destac efectivo ¿Puede acabar aquí esto? No Ha decidido pagar Pero si hubiesen tenido 30 y pico Si que puede hacer For the push En las 10 No hubiese sido too much Vamos a ver Porque es que yo te digo Viene el bote Como está allá Y yo que imaginen Que sigue sin Time Bank Sigue sin Time Bank No tiene Diamante Mulocker Asegurados 338.309 dólares Para ambos Y luchan por Alberto Exactamente 100.400 dólares De premio Extra Extra Le paga una ¿Y qué? ¿Le puede robar la ventera? 5 al River Que no le ayuda a ligar a Agushu Pues mira Igual check check Los 6 es que gana Y esto lo deja En máxima igualdad Alberto Se iguala la contienda Se iguala la contienda Egalité Fraternité Pues ahí está Un Thriber con Jotas ¿Le pagará el Thriber con Rey 10? Con Rey 10 no es muy buena Para querer pagar Thriber Pues le ha pagado al toque Compadre Le ha pagado al toque Bueno vamos a ver Porque el War No es el de tus sueños Teniendo Jotas Así que hace check Imagino que será un check check Muy claro Si aquí no ganas nada ¿No? Apostando Y aquí si que puedes intentar Farolear tu mano Siendo Moonlocker Pues decide chequear Jokie Minen Con el Rey 10 Que tendrá que elegir Que hacer aquí Alberto Ayayayayay Dan ganas De hacer Una gana de hacer Check Race aquí Que flipas Alberto que quiere Sacar la varita Moonlocker Que se está pensando Madre mía Check Race La varita Que sale a pasear Que aquí dan ganas De hacer un Check Race Que flipas Le roba la cartera No tiene Taiman Pero también tiene Muy buen blue catch Porque bloquea con el 10 El J10 Pues le ha dado la vuelta 2 a 1 La ventaja para Usu Y Jokie Minen Que ahora Está viendo Como su primera posición Está en peligro Dobles parejas Para el blocker Está completamente 2 a 1 O sea Si si Mucho peligro por aquí Amigo Alberto Si señor Si señor Ojo Los patos Que quieren hacer Cosas sexys Limpiando Quieren hacer Limpush Uy Encima un roll por 4 Igual las enchufa A ese roll Tan agradable Le dan ganas De estobear Apunten Disparen fuego Limpush Aquí Con los 2 Quedan 5 manos Para que suban las cenas 5 manos Para subir Efectivamente Pues Limp Esto va a ser roll Imagino A 3 ciegas Imagino que Bueno A 3 no A más Y bueno Proyecto de todo Proyecto de absolutamente todo El amigo Yuki Minen Puede hacer lo que quiera Con su mano Pero el que no puede hacer nada Es el señor Moonlocker Y bueno Se va igualando otra vez ¿Tú crees que le ha dado ahí A las dos cartas Para ver si le caía La Royal Flash? Le ha dado seguro Hombre Yo siempre le doy Le ha dado seguro Yo tengo un toque Yo tengo que dar siempre A ver lo que cae ¿Y cómo jode Cuando cae lo que querías Y no has pagado? Dices Pero ¿Por qué? Pues le paga una Con el J9 Check check Y supongo que tienes que farolear Pero claro Cuando cae el as No te encanta farolear Pero es cierto Que la mayoría de ases Están veteando Pero sí que es cierto Que también Si no veteas Sobre todo tienes Reyes X ¡Buoma! ¡Varita mágica! ¡De Tomás Blocker! Bueno, sí que es cierto Que a veces cuando tiene Algún backdoor Le tiró del 8 Le tiró del 8 ¿Cómo? Está jugando Ushu ahora Atizando de lo lindo Ninguno de esos, Tony No es conocido Correcto Pero juegas Poker Y muy bien Y de hecho Estuvo conmigo en Bournemouth Es de Cash Es que es de Cash Claro, por eso no sabe quién es Bueno, ahora juega Ahora juega a torneos Sí, sí, ahora juega a torneos Ahora hace todos los circuitos Se la lleva a Mulocker Que le está plantando cara Y vaya que si lo está haciendo Yuki Minen Con 40 ciegas Heads up Que bueno Tenemos la fortuna De pasarlo A un poquito de velocidad ¿Eh Alberto? Con ese 1,25 por De nuestro maravilloso Reproductor Y suben las blinds Suben las ciegas Vamos a ver Qué hace con este 9-10 suited Me fui a hacer Sokot Doble Gatshot Contra Second Per Bueno, check, check Y aquí apretar Imagino Apretar de lo lindo Y tanto que aprieta Y bueno Aquí teniendo en cuenta Que hay 7s X Y similares Pues hay que pagar Y ese es bastante bueno Para Yuki Minen Bastante malo Para Mulocker Y a ver Qué decide hacer Si vetea O si desiste Pues si vetea Va a tener que ser grande Porque si no No lo va a tirar Y efectivamente Le paga el toque Y esto se vuelve a poner Muy igualado Farol de Gusu Que nos sale Yuki Minen Que vuelve a dejar todo Casi empate Alberto Empate Empate completamente Y bueno La verdad que GESAP Puede ser muy duro Ese va a ser muy interesante Ahora Pero bueno ¿Cuál es vuestro caballito? Hombre, yo debería ir con Yuki Minen ¿No? Que gano más, ¿no Alberto? Sí, con Yuki Minen Merece más la pena Y ahora como 200 pavos más ¿No? Como por ahí Sí, sí, sí Bueno, ya sabéis que podéis apostar vosotros también Por los caballitos de vuestra mesa final del Super Millions Solo tenéis que tener cuenta en GG Poker para ello Y si no tenéis podéis escribirme Y os ayudo y os cuento cómo hacerlo Ojo Alberto Porque Has rey de diamantes y treses Aquí puede haber salsa 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 Son 40 blinds O sea, todavía Son demasiadas blinds Son muchas, son muchas Son muchas Y más cuando hay un título de Super Millions en juego Vamos a ver si le paga una con el tres Tiene backdoor de escalera con el tres Nada, ni eso Ha estado bien que he dicho la predicción Que la he hecho Y que tal Porque te la he mandado a ti a primera hora de la tarde Y porque lo he dicho, ¿eh? También te digo una cosa Yo tengo aquí la foto ¿Desde qué hora? Desde las 10 menos cuarto Me parece Sí, te la he mandado antes de que empezara Pero que da igual Que en las semanas Dos semanas anteriores He perdido 50 Un día y 50 El otro apostando a sentimiento Y a Adrián Mateos Ahí me pudo corazón, ¿eh? Hoy he intentado decir Venga, vamos a ver si cuadra esto De coger estas cuotas y tal y tal Yo es que supongo que tiene bastante valor Porque al final el chip leader Como tiene una cuota muy de favorito Pero que gane el chip leader es jodido Porque pierde una mano el chip leader Y ya no está chip leader Sí, sí, claro No, a cuota 3 y eso no merece la pena meterle Claro, por eso Al final meter a, por ejemplo A Jokimainen Que era cuota 11 y pico Y a Mulo que era cuota 8 Me parecía Yo creo que Estaban bastante, bastante bien Ni idea de quién es sentimiento, Rym Yo, por como le vi Jugar a sentimiento Igual no es No parece profesional, ¿no? Sí Vi ciertas cosas De que me hizo dudar La verdad No sé Y tuvo cosas jugonas Y cosas de todo tipo No sabemos quién es sentimiento No tenemos ni idea Bueno, en cualquier caso En Liga el 4 No creo que pueda Bluff cachear aquí mucho Es que no tienen tiempo Desde que hacéis estas mesas finales Creo que nunca ganó el chip leader ¿Barack Whisper Llegó chip leader? Creo que no Puede que no, eh Puede que no, Alberto Es verdad, puede que el chip leader Nunca gane Puede que el chip leader Nunca gane Es que las cosas del directo, Alberto Pero ya verás que la semana que viene Ganan el chilin Al segundo, tercero y cuarto Ganan el chilin Pues igual hay que apostar al primero La semana que viene Yo te lo digo Ándate con ojo Seguimos con la acción por aquí Nada para Jokimainen Y sí que ese 3 Que puede que se lo lleve facilito Mulocker No lo sé Bueno, pues apertura Esto va a ser también defensa 14 manos para que suba el nivel Había que dar bastante Bueno, vaya 3-bet ¿Cómo que defensa? Cuidadito porque ambos ligan el 7, eh Ambos ligan el 7 Por decir, veteado SPR de 2 De momento check-check, imagino No sé si veteas aquí con el 7 De vez en cuando Bueno, check-check Y supongo que ambos Tienen el mismo miedo, Steve Siempre es un spot que ya Dices, joder ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado, no? ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo A 10.000 kilómetros De tus besos Eso decía el bono de hueco, eh Pues hoy El 7 y el 7 Para cada uno Que repartirán el bote Con 4 diamantes en la mesa Pues mira, al final Ninguno se atrevió Y van a repartir Win-win Ese bote Apertura de Mulocker Y ojo que esta La puede utilizar El bueno de Joe Key La puede utilizar No creo No creo que la utilicen Salvo que sea limpeada Ajá Fue apertura La defendió Que también es justicia defenderla Sí, la verdad que como Como es mala para defender Igual la mete ahí al 3-bet Pero Lo bueno es que también Se puede foldear Pero es que estamos en un póker Que ya ni foldeamos El fall cuesta a veces En Headshot Dices A este no le doy un wall Ni Como nos cuesta Como nos cuesta foldear Pues ahí tenemos Apretando la gutshot Se la llevó Jokey Binen Pues ASJ Cañón Y visto lo visto Está claro que va a defender Dama 5 Porque Pues la dama Ramón Colillas Presente aquí Con este dama 5 Vamos a ver Que tamaño Uy Overbet Overbet por valor Completándose los diamantes Joder Completándose el J10 Madre mía Tú pero Le paga con ASJ Y lo leveleó Perfectamente Sacó la varita mágica Yokey Binen Madre mía Madre mía Póker de alto esquilates El que estamos viendo aquí En este heads up Si señor Apostando con la doble punta Ray high para Muloquer Bueno una le puede pagar 9 al turn Y eso Le acaba de dar Una muy buena mano A Jokey Ah perdón A Muloquer Pero bueno Jokey Mane va a seguir apretando O sea Es el mejor faro Que va a tener aquí Lo va a tener Incluso si cae en corazones También lo va a utilizar Si si Salvo que salga un 7 Un AS Va pa'lante Y esta ya bloqueando 8-6 La enchufa Bueno 8-6 Nunca tiene el rival O sea No voy a decir insta Pero yo creo que es un farol Clarísimo O sea Pim pam Pim pam Pim pam Pues ahí está Bet 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 Y si quieres me pagas Con el 9 Que auténtica locura Mamma mia Como juega Jokey Mane Como juega Jokey Mane Pues le ha dado otra vez La vuelta Al marcador 4-1 Es la ventaja Que espectáculo Seguimos en el nivel 40 De este Super Millions De GG Poker 10.300 dólares De inscripción Y muchísimo Dinero todavía en juego Están jugando por 438.733 Y se han asegurado ya 338.309 dólares Mucha, mucha tela Que cortar Pero tiene pinta Que esto se va Para Finlandia De momento Alberto 4-1 Es la ventaja De Jokey Mane Desde luego Tiene muy buena pinta Pero bueno Puede pasar cualquier cosa Ya sabemos que un double up Ya es poner todo Prácticamente equitativo Pero bueno De momento parece ser Que le sonríe Y tiene el fueguecito El bueno de De Jokey Mane Y el hielo El señor Moonlecker Que yo no sé ni pronunciar Su apellido Moonlecker 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 Tomás Moonlecker O Wushu Puedes decir Wushu Ojito Porque el J5 Ahora ya no va ganando Dobles parejas Para Tomás Pues vamos a ver Pues vamos a ver Porque Le paga una Y esto No sé si va a lvtear Decide no lvtear No, check, check Sigue habiendo 5 A 1 A 1, perdón La cosa tensa Haz 10 ahora Para Jokey Mane Rey 9 Para Mulocker La defiende Y a ver Que pasa 8 al turn Dobla la mesa Alberto Más valor Para el asalto Pues si señor Imagino que va a continuar En la línea del check A lo mejor puede vetear Ahí para comprar Un poquillo Y no darle carta gratis A ciertas manos Le ha pagado Le ha pagado Con Rey 9 Le ha pagado Con Rey 9 Y va a ser suficiente Ese asalto Sacó valor De debajo De las piedras Jokey Mane Vuelve a poner El 4 a 1 En el marcador Vale, vamos a ver ahora Duelo de J La verdad que Polarizando Jokey Mane Tienen una más Marita mágica Le paga Y ojo Le paga Bueno pues ambos con la J Aquí bueno Van a splitear Imagino Si aquí con la J4 Quieres pagar Y dejar su rango polarizado Que si la metí De fichas Un call down Y ya está Bueno pues mira Si la típica Dices hago call down Y si la lleva La lleva En fin de cuentas Chequea Jokey Mane ¿Por qué chequea Alberto? Porque estimará Que no le paga Nada peor Si aquí ya está Bueno También quieres tener Alguna J En tu rango Apuesta chiquitita Jokey Mane 7 al river Y es que claro El kicker máximo Es el 7 Ninguno de los dos Va a ver su J Como un auténtico cartón Mulocker que puede apostar Por si cree que le va a pagar Algo como 9 8 10 Si ahí va a pagar Si ahí va el vetea Y bueno pues obviamente Aquí no paga nada Encantado con J3 Pero bueno Pero le paga ya repartir Ojo porque el call En el river No era fácil El call en el river No era fácil No era nada fácil Bueno cuidado Porque aquí sí que pueden Es que están sin timebank los dos Como veis 0,0,0,0 Están jugando a toda leche Porque es que no tienen timebank Alberto Se puede acabar aquí Si viene un 5 Se puede doblar Se puede doblar No me lo puedo creer Vaya Badbit Que le acaba de pegar Salvo 10 o dama Salvo 10 o dama O 5 Empate 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 Pero esto que es Que locura tío De runouts Que locura tío Le pone el few Le pone el few Porque esa sí que era dolorosa Mujeres en la vida De Jokimainen Que como Antes Raizeo ese J3 off Ahora raizea Estas damas Y bote para el finlandés Tres manos Para que suban las ciegas Alberto ¿Le dará el walk con 2-3? No yo creo que va a jugar El 100% de la baraja Pues no Se la dio Y lo tal y como está jugando Va a jugar todo J8 para Muloquer Le enchufa al Rey 4 A ver Es contra un jugador agresivo Que importante es tener Estas deje De Lim con rango fuerte Uy Aquí se puede acabar Si bien el Rey Se puede acabar Aquí se van a stackear Le va a jugar Lim Call ¿No? Sí, sí, claro Esto está claro Lim Call o Lim Push En realidad Creo que juega más bien Lim Call que Lim Push Sí, estaban jugando Lim Call Mira, pues nada Me trae Lim Push Pero nada Se puede doblar de otra vez Y un 2 a 1 O que se termine Ahí venga mujeres Alberto Y venga mujeres Drawing Dead Drawing Dead Drawing Dead Juki Minen Se dobla Muloquer Qué locura de heads up Estamos viviendo Amigo Qué locura de heads up Estamos viviendo Las mujeres que han estado Muy presentes en este heads up Sí, señor Pues fíjate Fíjate Qué barbaridad Duelo de 4 Solamente que el kicker 10 cuenta Nada para nadie Muy buenas noches A todos los que vienen a apoyar A disfrutar De esta pedazo de mesa final Solo quedan 2 Y solo puede quedar 1 ¿Quién se alzará con la victoria? Juki Minen El jugador finlandés O Thomas Müllocker Más conocido como Wushu TM Pues sí, señor Bueno, de momento Dan 2 a 1 Puede pasar cualquier cosita Sí, ha habido ya un par de líneas En los que podría haber ganado Juki Minen Pero No sé si lo va a aguantar Con el Rey 5 Pero es mano también De 3 barrels Y eso lo sabemos ya Pase lo que pase Salga lo que salga Pero no No vamos a llegar a eso Grande Hasselbein Muchas gracias Por ese cuarto mes Fenómeno No te preocupes No te preocupes Al final esto es una cuestión De trabajo, trabajo y trabajo Y nosotros estamos aquí A pie de cañón Muchas gracias Por ese pedazo de sub Le paga, ¿no? Le paga O sea, le enchufa Le ha hecho Call Se puede acabar aquí Se puede acabar aquí Alberto Dama J Dama J Dama J Dama J Dama J Dama J Se acaba Dama J Se acaba Eso no es una figura Madre mía Jockey Minen Jockey Minen Jugador impresionante Que ha dado un recital De juego agresivo Era completamente imposible Hacerle sombra Hemos disfrutado muchísimo 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 De este pedazo Super Millions Sin jugadores latinos Ni españoles Pero hemos tenido Auténticos Tiburones Del póker A los mejores jugadores Del mundo Aquí disfrutando De las World Festival De Gigi Póker Las series En la sala Número 1 Del mundo de póker Alberto Muchísimas gracias Por acompañarnos Otro día más La verdad que Siempre es un placer Tenerte en los comentarios Y a mis queridos amigos De Twitch Los emplazo A mañana A la sesión Que vamos a tener De Gameplays Alberto ¿Cuándo te vemos? Bueno, pues yo El martes creo que voy a estar Yo desde Castellón Yo creo que puedo hacerlo Tranquilamente Yo me llevo mi portátil Ni micrófono y tal En la maleta Y ya funciona Fenomenal Pues nada Pues estamos al habla De nuevo Muchísimas gracias Por tu tiempo Chat Dadle corazones Abrazos Mucho cariño Para Alberto Pérez Cato Que siempre está aquí Aportando su granito de arena Y disfrutando con nosotros Y nosotros Nada Nos vemos mañana aquí En vuestro canal favorito De Twitch Aunque digan lo contrario Gracias chicos Os quiero Buenas noches Chao 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 Gracias.